¡Muy buena! ¡Qué buena que tuvo un final feliz! Entre tantas cosas raras, ¿no? ¡Hola, Rosy! ¿Cómo andás, Rosy? ¿Verdad, verdad? Se cortó la radio, nos cagamos todos, no se escuchaba nada. Tuvimos que cambiar radio porque se cortó, nos queríamos matar. Después, cuando arrancó a las 2 de la mañana, la pusimos y seguía andando. ¿Y otro? Sí, sí. Héctor, buenas noches. Wally, camionero. Anoche estaba laburando. Se cortó la transmisión. Yo estaba parado, me estaban descargando. Me cagué todo porque se cortó la transmisión. Las agujas de reloj del camión, estos son todos computarizados. Se empezó a mover para todos lados. Se me llenó el tuje a preguntas. Después, bueno, puse la app. Hasta que estuve ahí, abrigo, cuando viera, puse la app. Y bueno, ya había terminado la programación. Así que muy loco. Y hace unos 15 días había pasado algo parecido. Se me había cortado la transmisión. La app andaba bien. Es un camión moderno, es un estéreo moderno. Lo que no me hizo fue lo de la sauca de rojo. El velocímetro. Hola Héctor, nosotros te estábamos escuchando anoche y también se cortó la transmisión y se sintió la risa, pero bueno, pensamos que era de la radio y no te terminamos de escuchar, apagamos la radio porque se cortó. Héctor, buenas noches, habla Sebastián. Lo que digo, por ahí se me ligó a mí, pero no me di cuenta que era la risa. Pero sí, tal cual, lo pasaste ahora, lo escuché anoche. Un beso, muy buena la radio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Hanna y los sigo todas las noches. Así que bueno, tengo un par de historias más que contarles. Buenas noches, gente. Hola Héctor, vamos con la radio a pleno. Saludos, abrazos, los que estamos escuchando. Hola Héctor, te habla Juan, el remiselo, el tigre. Héctor, estoy escuchando la radio relato de este chico Juan recién, justamente tocá yo. Fijate que se hace un delay, se hace un delay y se escucha como que murmuran, como unos... Escúchalo, escúchalo porque en palabras que decían muchachos se interrumpía, se interrumpía como que no se calle una cosa así. Y yo decía, este programa está buenísimo, está buenísimo. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos. A este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a la República Argentina. Aquí estamos en vivo a las 8 y 11 de la noche en todo el país. Abriendo las puertas de la comunicación. Abriendo las puertas de este ritual radiofónico que se llama la noche paranormal en la pop. La noche pop especial paranormal. Le damos descanso al WhatsApp de la pop que lo usan todo el día. Vamos a darle descanso si se carga la batería del teléfono. Y usamos el WhatsApp paranormal. Agenden, por favor. Agenda. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Agendate el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Ya puedes mandar la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia a ese número. Te llamamos por teléfono, te ponemos al aire y relatas tu experiencia sobrenatural. Vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11-27-84-1073. También podés llamarnos al directo de la pop. 4-535-42-04. 4-535-42-04. Es el directo. Llámanos desde cualquier lugar de la República Argentina. 011-4-535-42-04. Directo de pop. 11-1-5. Relatás tus experiencias sobrenaturales. Audios de WhatsApp. Tómate dos minutos. Tómate tres minutos. En un ambiente silencioso, si podés, grabá tu experiencia paranormal en un audio. 11-27-84-1073. Dale esa hora. Si vos no tenés historias, podés transformarte en un recolector o recolectora de historias. Pedile a tu gente por WhatsApp, tus amigos, tu familia, los grupos en los que participás. Che, ¿ustedes no tienen una historia paranormal para contar? Que te la manden en audio. Una vez que te llega el audio de la historia paranormal, reenvíanos ese audio al WhatsApp paranormal al 11-27-84-1073. Damián, estás en vivo. Buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia, che. Primero, muchas gracias por dejarme compartir mi experiencia. Soy fanático de la radio. Muy bien. Así que nada, dije, bueno, voy a contar mi historia. Voy a contar un poquito de mí. Yo soy medium, creo en lo paranormal, obviamente, si no, no sería medium. Y tuve una experiencia muy loca que quisiera compartir con todos ustedes. Hubo una época de mi vida que yo estuve muy mal económicamente, tuve un accidente. Entonces decidí acercarme a una persona para que me haga una limpieza. Y esa persona, cuando fui a ese templo, me dijo que había algo en mi casa. Esa misma noche, llego a mi casa, estábamos haciendo un asado con amigos, y nada, la gente se fue. Y por dos de la mañana, yo estaba juntando todo, limpié todo, me aseguré de que la parrilla de mi casa no quedara en brazas. O sea, limpié la parrilla. Y fue un día mucha lluvia, así que nada, me aseguré de que la parrilla no quedara ni con alimentos ni con nada. Me voy a preparar un café, y cuando me estoy yendo a dormir, la parrilla se prende fuego. O sea, pero se prende fuego como si hubiese leña hasta dentro de la parrilla, y no había leña. Como si hubieran incentivado, ¿no? Exactamente. Ese fuego. Entonces, ¿qué hice? Agarré la manguera, apagué la parrilla, pero con agua, y encima llovía. O sea, era imposible que se prendiera fuego la parrilla. Quedó ahí, quedó como que bueno, listo, fumé, tiré la colilla en cigarrillos, y se prendió. Le busqué el lado científico y me fui a dormir. Cuatro de la mañana, se levanta mi hijo a orinar, y mi hijo me despierta, desesperado de los gritos, de que la parrilla se estaba prendiendo fuego. Cosa que era imposible, porque ya la había rociado con bastante agua, y encima llovía. Claro. Entonces, me levanto, me despierto, y la parrilla, evidentemente, estaba incendiada. O sea, salía fuego, pero por todos lados. O sea, era como si estuviese alimentada con leña, y no había nada. Entonces, la apagamos otra vez, nuevamente, y a las seis de la mañana pasó de nuevo lo mismo, pero me despertó mi hijo de vuelta. O sea, yo no lo vi. Me despierto y apago con agua. O sea, fue muy loco. Vuelvo a esta persona, al templo, y me dice que, evidentemente, en mi casa había algo, y vino a mi casa a hacer una limpieza. Cuando la persona esta viene a hacer la limpieza, me dice que donde estaba la parrilla, ella veía un espíritu, una persona muerta, o sea, que evidentemente podía ser de esta casa o no. Hizo una limpieza, explotaron los carbones, y desde ese día nunca más me pasó más nada, por lo menos en mi casa. Pero era una experiencia que la quería compartir porque yo soy una persona que está atrás de los paranormales, o sea, soy medio, hago registros sacállicos, y la verdad que fue una situación donde yo vi físicamente la energía a actuar, o sea, y la verdad que lo quería compartir con ustedes. Súper testimonio, Damián, querido. Gracias, loco, por estar con nosotros. No, de nada. Muchísimas gracias, y la radio está muy buena. Un abrazo grande. Ahí estamos, ¿eh? Abriendo la noche pop especial paranormal, súper miércoles, 10 de agosto del 2022. En Twitter, numeral de 20 a 24 pop radio. Numeral de 20 a 24 pop radio. Ya podés empezar a reportarte desde donde nos estás escuchando. Repórtate en Twitter, usa el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio. Mucha gente volviendo a su casa, mucho tránsito en la ciudad, un día de quilombo, de piquetes, de cortes, todo. Ahí estamos igual con vos. Baja un cambio, no te pongas mal si estás en el auto, si el viaje se hizo más largo de lo que vos preveías, no te hagas problema, quedate acá que hay historias. Es más, reportate, si estás parado en el tránsito en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires, de los accesos o egresos en alguna de las autopistas, relajá, hace un videíto, no el que está manejando, ¿no? Si hay algún acompañante en el auto, un videíto. Repórtate en vivo desde dónde se vive esta súper noche paranormal que recién empieza. Mándame el video, si querés, al WhatsApp paranormal al 11 27 84 1073. Mándalo por WhatsApp o etiquetame en Instagram, Héctor Locutor OK. Seguime primero en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK, ahí tengo la tibia azul. Seguime a partir de este momento. Si querés, reportate mandándome un mensaje directo por Instagram. Miren que leo y escucho todo, ¿eh? Mándame un mensaje privado, Héctor. Te estamos escuchando desde dónde, dónde estás. Y si te copas un poco más, historia, haces una historia en Instagram mostrando esto que te decía, desde dónde nos estás escuchando, arriba del auto, arriba del bondi, caminando, saliste a trotar en tu casa, en la cocina. Fuiste a hacer las compras, preparando la cena, cenando ahora mismo. Estás en un hospital, estás internado, internada. La radio está ahí presente también, ¿eh? Bueno, hacete una historia en Instagram. Subila y etiquetame. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Sé parte de este ritual que sigue creciendo mes a mes. Rubén, estás en vivo. Buenas noches. Sí, buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Bien, loco. ¿Rubén o Rubén? Rubén, sin acento. Rubén. Bueno, Rubén, bienvenido. Te escuchamos. Sí, Héctor. Bueno, no estoy a cortitas. Yo estoy en lo que es el laburo este de los caudales. Los caminos hace unos años. Perdóname, estás en el laburo de los caudales. ¿Sos el que maneja el camión o el que revienta a los caudales? No, no, no. Ah, no, por la duda. Te pregunto porque capaz que estoy en esto de reventar blindados. Bueno, bueno, no te íbamos a censurar igual, te íbamos a escuchar la historia, pero iba a ser un poquitito incómodo. Hace crudo, sí, sí. Claro. No, no, no. Para nada. Bueno, no puedo dar mucho detalle porque... No, no queremos que... No demos idea, no demos idea. Adelante con la historia. Y, bueno, hace un par de años que estoy... La verdad que hay historia para contar ahí y hay un montón, pero yo te voy a contar lo que me pasó a mí porque es la única que, digamos, que yo puedo confirmar que, digamos, para mí es algo insólito. Bancame, bancame. Bancás un segundo porque ya me doy cuenta que la historia va a estar buena. Pero me das un minuto que tenemos que clavar la primera tanda del programa que está recontra vendido gracias a la gente comerciales del pop. Dele Aguanza, gracias por vender para el programa. Bancanos un minuto. Hacemos la tanda y hablamos con vos. ¿Te bancás, Rubén, por favor? Sí, no hay problema. Por favor, no te vayas. Ya volvemos. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal. 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 El Actimel de siempre volvió como nunca. Ahora cada botellita contiene 10.000 millones de probióticos y... ¿Me das una mano? Sí. Y vitamina C, D, B6 y Zinc que contribuyen al funcionamiento del sistema inmune. Gracias. Gracias. Ah, y además, es riquísimo. No hay nada como un Actimel. Actimel con vitamina C, D, B6 y Zinc que contribuyen al funcionamiento del sistema inmune. Actimel es fuente de vitamina C, D, B6 y Zinc. Leche fermentada con probióticos, endulzada, dietética, parcialmente descremada, sin lactoso, sabor natural, con preparado, multifrutas, frutillas, fortificadas, con zinc, vitamina C, D y B6 libre de gluten. Pop Radio 101.5. El canal de YouTube. De la Pop. Cuando quieras, donde quieras. La Pop en vivo. Llegó la nueva lavandina en gel Odex, que gracias a su tecnología es más práctica y elimina el 99,9% de las bacterias. La marca de siempre. Limpia y desinfecta como nunca. Cuida a tu casa y protege a tu familia con la desinfección única de Odex. Baila de Ciro. Vuelve a Vélez. Sábado 22 de octubre. El show del año. A la venta de Intiquete. Produce 300. Buscando una vida equilibrada, encontré esta birra equilibrada. La nueva Imperial Roja. Más suave, liviana y fácil de tomar. Una cerveza perfecta para disfrutar el aquí y el ahora. Aquí y ahora con esta picada, ragazzi. Sabemos que sabes. Nueva Imperial Roja. Saber tiene su recompensa. Beber con inmobrecación prohibida su ventana desde 18 años. Bájate nuestra app. Escuchanos siempre. Escuchanos estés donde estés. Escuchalo todo en vivo. La única app que te saque una sonrisa. Descargala ahora. La pop. 101.5 101.5 La vida al aire. En Easy. Y si compro un producto y no me convence, ¿qué hago? Tenés garantía de devolución. Así que tranqui. Easy. Te conviene siempre. Tu auto como nuevo en Norauto. Cambia tu batería con Moura y Mateo. Con espectaculares descuentos dejándote usada. Además, servicios de taller con garantía de neumáticos al mejor precio. Y todo, todo, todo. Con la financiación que buscas. Solo en Norauto. Todo lo que necesitas para tu auto. Trae tu auto a Norauto. Nueva agua saborizada Brío hecha por Villa del Sur. Un sabor que vale mucho y cuesta menos. Hay sucesos que no podés explicar, pero sí contar. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073. La noche paranormal. Ocho de la noche con 23 minutos. Acabamos de subir en este primer corte comercial, en esta primera tanda, el reel presentándonos con la mona a quien ya saluda al aire. Pero lo pueden ver porque dejamos una gran actuación con el nuevo tema de Rosalía Despechá. No les voy a adelantar nada. Solo los invito. Solo te invito a que entres a arrobahectorlocutorok, arrobahectorlocutorok y ahí ya está el video para reportarse en vivo. Preguntamos. Acá estamos con la mona en la pop. ¿Vos qué onda? En el qué onda, respóndenos. ¿Dónde estás? ¿Con quién? ¿Qué estás haciendo? Contame todo en Instagram. Héctorlocutorok, arrobahectorlocutorok. Nos está escuchando Flor de la B. Un beso a Flor. Arrobahectorlocutorok, reportate en vivo, like al video, like al reel, compartilo en tus historias, si sos buena onda, y comentanos desde dónde nos escuchás. Bueno, quedamos todos palpitando a Rubén. Rubén, ¿estás ahí? Sí, Héctor, acá estoy. Bueno, ahora sí, sin interrupciones, te escuchamos. Sí, bueno, el tema es... Bueno, el tema de los cambios de cabrales, que más o menos todo el mundo conoce cómo es ese tema. Esto no tiene nada que ver ni con un choreo ni nada por el estilo, por lo que entiendan, pero tiene que ver con otra cosa que llama la atención, porque por lo menos a mí, cuando empecé a trabajar, más o menos, el trabajo es algo fuerte. Sin el sentido de, si pasa algo, lo más grave es recibir una herida o terminar muerto, ¿no? que es lo peor que puede pasar. Claro. Entonces, bueno, de que yo estoy trabajando, por lo menos solo ha habido un atentado y una muerte, lamentablemente, ¿no? Pero años hace que está esto y, bueno, todos los años que fueron pasando, hubo en los camiones varias veces atentados, gente que murió, mucha gente que no quedó muy bien después de haber pasado situaciones límites. Y, bueno, yo empecé a trabajar, supongas, hace unos ocho o nueve años y el primer año fue lo que me pasó a mí, ni siquiera trabajando prácticamente, siendo a trabajar, el colectivo que me deja prácticamente en el trabajo. Yo trabajo de noche, entro entre las once de la noche y dos de la madrugada, más o menos. Y, bueno, como siempre, yo salgo una hora y media antes de casa, ya afeitado, viste, preparado para laburar. Mayormente, alguno que vive más cerca se va vestido y otros vamos y nos cambiamos allá y, bueno, nos preparamos y, bueno, y salimos a laburar, ¿no? En esta ocasión, era un sábado a la noche, fuera de lo común, porque, digamos, para hacer unas horas extras uno trabaja un fin de semana y, bueno, es una monedita más. Y, bueno, yo me salgo de casa, tomo el bondi, por ahí me duermo unos 20 minutos en el colectivo, me despierto, ya cerca del trabajo, supongas, hace unas 10 cuadras, más o menos, un poco más. Poca gente en el colectivo, tres personas, vino para adelante, un compañero. No lo conocía a todos, era nuevo, veo que hay un muchacho parado ahí en la puerta del medio, yo estaba en el fondo, en la puerta del medio, vestido con la ropa del uniforme nuestro, con la mochila, todo listo, como para laburar ya. Yo no, yo estaba yendo con mi ropa sin uniforme de civil. Bueno, hay un cruce de mirada ahí rápido, llegamos más o menos a la cuadra donde tenemos que bajar. No llego a tocar timbre, yo toca el timbre él, y, bueno, baja primero, él primero, por la puerta del medio, se va más rápido. Atrás, donde justo a mí me deja el colectivo, justo hay uno de esos tachos grandes de basura, container, que recoge la ciudad. Bueno, esquivo eso, cuando voy a encargar para cruzar la calle, ya había cruzado. Y, bueno, camina, supóngase casi 30 metros más que yo, más rápido, digamos, iba adelante. Lo más raro es que él no entra por la puerta común, donde entramos todos, sino que entra por la puerta donde salen los camiones. Eso fue algo que me llamó la atención en el momento. Entonces yo sigo el paso de él atrás y me mando por ahí. Cuando llego a la parte, digamos, donde está la oficina del personal, digamos, donde nos presentábamos y nos dice, mirá, salís a tal hora o cambiate que salís en 20, no, no, lo que sea, me dice que está ahí, me dice, mirá, llegaste, bueno, salís, ponéle media hora, bueno, me dice, no, hoy no salís, hoy te quedás acá, es por si pasa algo, me dice algún compañero. ¿Cómo le guarda, digamos, no? Y me quedo y le digo, ¿y el muchacho que entró recién? Le digo, el muchacho que... Mi compañero, le digo, entró recién, le digo, no. No, 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 no hay nadie, me dice, estamos solos y me dice, si falta uno, se enferma alguno, o alguno se tiene que volver que está laburando, salís vos, me dice. Le digo, no puede ser, entró recién, le digo, adelante mío, lo que usamos en el colectivo, yo, viajamos 10 cuadras juntos, le digo. Y, bueno, en eso me dice, no puede ser. Me dice, empiezo a mirar las cámaras, estábamos lluviendo nada más. Bueno, a esto, voy, me cambio, ya me cambié en 5 minutos, volví, me quedo ahí, nos pusimos a tu mamá a hablar, ¿viste? Una cosa bastante rara, ¿no? Porque me dice, mirá, me dice acá, ese tipo de cosas no están de más, ¿viste? Me dice. Yo me quedé con la piel de gallina y, en realidad, no pude ni parpadear ni sueño porque estaba, ¿viste? Claro. Pero, o sea, fue algo que... raro, porque nunca, o sea, no me pasó a ningún lado, o sea, es totalmente fuera de lo común. Viviste un encuentro con el más allá, este, en la vida cotidiana. Che, gracias por contarlo, Rubén, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, Héctor. Te mando un abrazo. La radio está buenísima y, bueno, un saludo a Jenny y a mis hijos que están escuchando. Saludos para ellos también. Gracias, Héctor. Un abrazo, loco. Gracias. Vale, un abrazo. Chao. Ocho y media de la noche en la República Argentina. Estamos completamente en vivo en Pop115. En estos días te van a volver a llamar de Ibope, de cantar Ibope, o te van a mandar la encuesta por mail. Acordate de responder que sí, que escuchás radio a la noche. Te van a preguntar si vos escuchás radio de noche. Le tenés que decir que sí, que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás Pop Radio 115. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche vos escuchás la Pop 115. Volvió ella. Romina Carballo, la mona. Bienvenida, mona. Hola, Héctor Rossi. Hola, equipo. Estamos de regreso. Me fui con otro chonco. No, mentira. ¿Qué te pasó, querida? Me di una dosis paranormal, Héctor Rossi. Ah, bueno, te pegó mal. Me pegó muy fuerte. Tengo todavía el bracito así adormecido. Pero, ¿qué te salió con una jeringa de lata? Terrible. ¡Paranormal! Mirá, yo noté que me lo dieron con alma y vida. Pero era... Ni me avisaron. Con odio te dio la vacuna para el santo madre. Sí, era una puñalada. Yo lo noté en el momento porque dije, mona, no exagerés. Claro. No vas a ser tan mantequita. ¿Qué síntomas tuviste? Chuchos de frío, temperatura, o sea, una cosita, una cuadrícula febril. ¡Uh, qué locura! 39, pero sí. Claro, estabas de caída. Muy de caída. Me quedé en cama 24 horas. Ah, perfecto. El estómago con estado nauseoso. Revuelto. Muchísimo. Medio que... ¿Lanzaste? No, pero porque no pude. Ah. Y eso hacía que me sintiera peor. Y venía. Y los chuchos así en la cama que parecía la momia. Era Linda Blair, un poroto la tuya. Bueno, bien. Prácticamente estaba para filmarme, pero era para tomar en joda. Y el bracito no lo podía mover así. Bien. Ahora lo estás moviendo levemente, ¿no? Sí. Un paso menos. Bueno, igual no necesitas el brazo para la rata. Si te llegan a tener que apuntar, sal igual el programa. Yo soy diestra. Entonces dije, dame acá. Bueno, bueno. Mientras no me corten la lengua, Rosy. Te pasa lo mismo que a mí. Con que no me corten la lengua y la chota, después del resto no pasa nada. Escucha. Y para hoy tenés un tema fuerte también. Sí, un tema muy fuerte. Una leyenda que no habíamos tratado. Y es muy difícil porque a lo largo de tantas noches paranormales, a lo largo de todo el ciclo, hemos hablado de tantos temas, Héctor. Hoy, la leyenda del silbaco, un alma en pena del chaco. Uy, Dios. Que se convirtió en ave. En la antigüedad era obviamente muy comentada en los sembradíos, en las cosechas. A ver si hay gente de Chaco, viste, que nos escucha muchísimo o de alrededores que lo ha visto al silbaco. Anécdotas temerarias, tétricas, paranormales convencían a cualquiera del silbaco que andaba por ahí cerca. Y si te pasaba algo, escuchaban un silbido particular. De ahí viene el nombre del silbaco, con muchas anécdotas y situaciones tremendas que vamos a escuchar hoy en la noche paranormal. Están reportándose en vivo, en mi Instagram, Héctor Locutor OK. Luz dice Héctor Mona, los estamos escuchando. Luz y Uriel en Córdoba, son lo más. Beso para vos. Mara Trevisan. Hola Héctor, hola Mona. Escuchándolos ya arriba del auto y sube su historia en Quilmes. Está transitando las calles de Quilmes. Mara, beso para vos. Franco Emanuel nos está escuchando. Dice hola Mona, hola Héctor. Hola. Los sigo por la transmisión de YouTube de la pop. Pop Radio 115. El Pela Romero también nos está escuchando. El Pela querido, arriba del auto, hace su historia. Escuchando la pop 115. Se reportan en vivo en mi cuenta de Instagram, Héctor Locutor OK. Mariana dice, yendo a tomar una birra, escuchando en el auto, Mariana. Te envidiamos, Mariana. Placas dice, hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ya tuve oportunidad de hablar con ustedes con respecto a las cocherías. Hoy, si quieren, les cuento lo que pasa en los hospitales por la noche. Sí, querido. Animate a llamar. 4-535-4204. 4-535-4204. Héctor Mona, los escuchamos desde Colonia del Sacramento, Uruguay. Fernando y Cecilia, abrazo. Hola, Héctor. Soy Claudia. Buena la radio. Escuchamos desde San Luis. Camila en Uruguay también. Los escucho todas las noches. Excelente. El programa me encanta. Pásenme algún tema de Gustavo Cordera. Hola, Héctor. Hola, equipo. Buenas noches. Acá Remanija, esperando las historias de hoy. Saludos desde el hospital y en el mismo lugar de siempre. Maxi El Bostero. Saludos a mis compañeros del GPS. Buenas noches. Siempre escuchando La Noche Paranormal mientras cocino diariamente. Saludo con mucho cariño. Dani desde Verazategui. Oye, Héctor. Mona. Buenas noches. Soy Guillermo. También Mario en 3 de febrero. Escuchamos desde los comienzos. Esta noche no se duerme. Un saludo desde Guatemala. Aquí las 5 de la tarde. Muy bueno el programa. No tengo historias paranormales, pero aprendo mucho de ustedes. Hola, Héctor. Mona. Todo el equipo. Soy Beto de Rosario. Gracias por contribuir. Creer en lo paranormal. Creer en lo espiritual. Que existe el espíritu más allá de la carne que muchos creen que somos. Somos seres espirituales. Somos luz. Teniendo experiencias terrenales. Gracias. Gracias totales. Hola, Héctor. ¿Cómo les va? Hola, equipo. Soy Lautaro. Estoy buscando acá siempre escuchándolos. Soy de Ciudadela. Sos el uno, perrito malvado. Aguante la pobre. ¿Le dicen perrito malvado usted, Rosy? Bueno, bueno. No sabía. No sabía. Bueno, Héctor, por favor, mandale saludos al personal del CPU de Lomas de Zamora. Saludos. Que lo cree. Que los escuchen en todos los móviles. Vamos, yo tengo 20 móviles escuchando en este momento todo lo paranormal. Increíble, Héctor. Excelente. 20 móviles están a terre con nosotros. El otro día me paró una chica policía por la calle, Giselle. No me acuerdo el apellido. No la voy a nombrar por la duda. Giselle. Me van a cagar a pedo, pero me dijo, Rosy, los escucho todas las noches, la noche paranormal. Acá todos en los móviles los escuchamos. Si necesitas algo, me llamas, me dijo. Y me dejó su teléfono, así que si tenemos algún problema legal, llamamos a la policía, que es amiga nuestra. Muy bien, muy bien, muy bien. Hola, Héctor, muy buenas noches. Te estamos escuchando de viaje a posadas. Excelente el programa. Los chicos de Catalán Magní. Hola, Héctor Mona. Equipo de Río Negro los escuchamos. Soy Dayana. Mañana se cumplen siete años de algo que nos sucedió muy fuerte. En algún momento me animo y les cuento. Hola, chicos. Todo el municipio de Lomas previene y manda saludos. Especial administrador que los obliga a escuchar la pop. Excelente. Como tiene que ser, ¿eh? Otro más, Héctor, que propone. Ya me lo anoto. Hablar del tema despertar espiritual. Me gusta. Muy interesante. Hola, Héctor. Soy Rodolfo Colominas. Poné de nuevo la historia que contó la nena del espejo y la luz verde, que está increíble. Presten atención que se escucha de fondo una voz grave como de ultratumba. Quédense con nosotros. Saludo a Fernando, que está en el directo de Pop. Hola, Fernando. ¿Cómo te va? Fernando, ¿estás ahí? Se fue de gira. Abanque en un minuto. Tanda y seguimos en vivo hasta la medianoche. No se vayan, por favor. Hasta la medianoche. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosy. Bueno, la hora 9 menos 20 en la República Argentina. Tus historias son protagonistas. 4-535-4204, directo de la pop. Llámanos ahora. Grabá tus historias en un audio. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Fernando, ¿estás en vivo? ¿Cómo te va? Hola, Héctor. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, loco. Acá te escuchamos. Queremos oír tu historia. Bueno, sí. Mira, esto llamaba para contarte. Lo que pasó hace como más o menos tres años, más o menos. Le pasa a mi señora muy seguido. A veces, ¿viste? Como que me gustaría hablar con el profesor Lacer. A ver, a ver. Porque, ¿sabés que una vez mi señora... Yo soy taxista, ¿viste? Y, bueno, yo laburo de noche. Y una vez yo estaba por el lado del Planetario, ahí en Palermo. Y, nada, mi señora estaba en mi casa hablando de ella por Facebook, mediante el Facebook, con una mina que le había encargado una ropa. Y, bueno, nada, hablando así, de solestad de golpes, como que la mina le empezaba a decir a ella que atrás de ella había una señora. Todo mediante Facebook, por eso es lo que me olía raro a mí, ¿viste? Y que agarró la mina y que le decía, la señora me dice que tenga cuidado con tu hija, que no se vaya a querer caer en la silla. Y es cuestión de no creerlo, Héctor. ¿Sabés que mi señora, cuando mi nena estaba en la cocina, agarró y sintió un ruido, y era que mi nena se había caído en la silla? Mirá. La verdad que cuando yo estaba laburando, me llamó asustada. Imagínate que a mí me agarró unos nervios de punta, porque me decía que esto del otro, me pidió que yo le apuestaba nerviosa, y ella tiene como que le agarran, cuando ve algo así, le pasa algo de eso, le agarra como fobia, nervios, y se pone mal, se descompone. Entonces me pido que venir de tal, y me vine para casa. Y después a ver que al otro día, bueno, ella se estaba hablando por mensaje del feo con la mina, fui hasta la casa de la mina. Llevamos una foto de unos familiares de mi señora, que era una tía de esas que vivía en José León Sáenz, que habían fallecido, y la chica nos dijo que era esa señora, que estaba avisándole de que la mina se iba a caer en la silla. Y es cuestión de no creerle esto, pero a un momento se cayó en la silla. Qué premonición, ¿no? Y así, bueno, y aparte de eso, la maestra tiene muchas cosas, viste que ella, bueno, ella sueña, y por ejemplo, sueña con algo, y en el sueño no le aparece a ella, quién es exactamente. Pero dicho y hecho, sabés que, ella por ejemplo soñó que hubo un accidente grave, y no le salta bien a quien, pero al otro día no entramos que un accidente grave pasa. Claro, vos sabés que pasa siempre similar, ¿no? En la premonición se ve un dato, aparece un dato, que quizá no es específico, pero después tiene sentido cuando pasa en la vida real. Exactamente, porque yo la verdad, eso cuando pasó esto con mi hija, nunca no había pasado nada. Y esto lo que pasó con mi hija, es impresionante. Y así muchas cosas. Mi señora, ella cuando, por ahí estamos en casa, me dice, sentís, así empiezo a haber olores, y sabés que al otro día, algo está pasando. Che, y gracias por contarlo, Fer, te mandamos una bella. No, la verdad, es un éxito en la radio, y lo escucho toda la noche. Buenas noches, la verdad, te saludo a la mona, y nada, éxitos, y a darle para adelante. Gracias corazón, buenas noches, gracias por tu historia, y por contar siempre con nosotros. Dale, bonito, dale, saludo. Chau, loco. Chau, hasta luego. Chau, chau. Ocho de la noche con 44, minutos, la noche paranormal, una historia atrás de otra. Oscar, estás en vivo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor, ¿cómo te va? Les saludo, saludo, ¿está bien? Bueno, loco, ¿tenés un manos libres puesto en el teléfono? No, estoy, estoy, no, 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 estoy dentro del auto con el teléfono que no tengo manos libres, estoy hablando con el teléfono celular. Bueno, pero estás parado con el auto, ¿no? Eh, obvio. Ah, no, no queremos que te des el palo, loco. Oscar, te escuchamos, te escuchamos tu historia. Bueno, la historia trata de hace más o menos 30 años. Lo que me pasó es, yo venía de, o sea, siempre viajo de noche, yo venía de Bariloche, viajando de noche, eh, estaba mi señora en ese momento con el nene mío que tenía un año. Y, eh, el kilómetro, no me acuerdo, es en Río Colorado, dentro de Río Colorado y Bahía Monca, hay más o menos 70, 80 kilómetros, y, eh, bueno, yo paré ahí, estacioné el auto, cargué el hasta, vi que había un montón de camiones, nadie salía. Y, bueno, yo como porté, le dije, no, yo sigo igual, bueno. Y no le digo la nada, porque tampoco sabía nada. Yo, bueno, yo sigo mi camino por la ruta, habré hecho unos 20 kilómetros, y en un momento el auto empieza a perder fuerza. O sea, yo andando a 70, 80 de noche, con los faroles puestos, no había nadie, ni de frente, ni de atrás, ni de costado, nadie. Niebla, tupida y cerrada. En eso el auto empieza a perder fuerza, como que está, eh, algo que se está engranando, caso, hago el cambio, y en un momento toda la luz al tablero prendida, el auto se paró. Y con la inercia que yo tenía, logré estacionarlo en la banquina. Pongo balizas, me quedo en el auto, mi ex se despierta, me dice, ¿qué pasó? ¿Ya llegamos? No, estamos en medio de la ruta, todo niebla, oscuro, no había un alma, nada, niebla, hasta, bueno, lo que hace todo el mundo, ¿qué hace? Se baja del auto y abre el motor. Claro. Todo el mundo, a pesar de decir, bueno, no voy a redar nada, pero qué importa. Bueno, hice eso, va a ser el auto, frío, frío, mucho frío, abro el capó, me fijo en el auto, estaba todo bien, y dije, bueno, salgo, entro, y me dice, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora habrá que esperar el remolque, en ese momento no había celular, no había celular, estaba medio en la ruta a la deriva, y dije, bueno, esperaré acá hasta que sea a las 6 de la mañana, esto habrá sido tipo 3 de la mañana, que venga la primera hora, y me diría, o los 20 kilómetros haciendo dedos para volver al río Clodadis, pedir un remolque, o, bueno, el único que me quedaba, más o menos yo había calculado que habría hecho unos 20, 30 kilómetros. Y, bueno, entro al auto, en eso veo al fondo, con una luz que se aproxima, lo que a uno se empieza a decir, pero era un micro, o sea, no era nada extraño, pero era un micro, el micro pasó, yo con la baliza ni paró, bueno, todo esto, yo habrá pasado por él en unas 10, 15 minutos, entro al auto, lo prendo, y arranca. No me expliqué por qué, y anduve los 70, 80 kilómetros a 50, para que el auto no se volviera a parar. Qué bárbaro. Es el día de hoy, que no sé qué pasó, y le comenté a los mecánicos, no saben qué pasó, me dicen, si el auto tuviese tenido un problema, te quedabas ahí, no arranca más. Claro, claro. No sé. Hubo un momento donde alguna fuerza sobrenatural impidió que el auto siguiera funcionando bien. Algo, algo tiene que haber pasado, alguna energía. Claro, y además abrimos, este, ninguno de nosotros sabe exactamente qué pasó, pero me gusta abrir ventanitas con preguntas. No solamente el fenómeno paranormal, también puede tener que ver con el fenómeno ovni, eh. Mirá, yo no vi ninguna luz, ni nada, digamos, al menos no la, no recuerdo, y tampoco vi ninguna luz fuerte, ni nada, lo que pasa que tampoco tenía mucha visibilidad, porque era la noche cerrada con muchísima niebla, y bueno, eh, no sé, la verdad que sigo, hoy en día no sé qué ocurrió. He escuchado muchas historias de gente que por ahí va en la ruta, y se le para el auto de golpe y nada, y por ahí después arranca. Claro. Solo. Che, gracias por compartirlo, te mandamos un abrazo. Bueno, abrazo a ustedes, nos escucho todas las noches. Bueno, ¿cómo es tu ritual? ¿Cómo es? ¿Dónde nos escuchás? ¿Manejando? ¿En tu casa? ¿Dónde? Mirá, yo estoy a veces en casa, a veces estoy manejando, a veces estoy en la bicicleta, no, no, digamos, no tengo un lugarcito. Me gusta eso. Somos multiplataforma, querido, te acompañamos en todo momento. Claro, y ya también los tengo, te tengo en Instagram, la mina. Ah, bueno, bueno, Si los escucho mucho, bueno, adelante con todo, querido. Vamos por más, loco, este aplauso es para vos, gracias Oscar, querido. chao, 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 que Dios te ayude. Ocho de la noche, 50 minutos en la República Argentina. Tengo el Instagram explotado por el reel que hicimos con la bola. Lo bien que bailamos, ¿no? Interpretamos, va. Muy bien, somos dos grandes intérpretes, porque es una versión libre de todo lo que hacemos, Rossi. Somos dos creadores, somos creativos, somos los Andy Warhol de este momento, somos vanguardia. Me gusta, somos los Andy Warhol de este momento. Que somos vanguardia, querida, nosotros nos ayudamos. Así, allá arriba. Está todo contenido por el fenómeno paranormal, ¿qué nos van a decir? No, lo de ahí para abajo. Olvidate, querida. Son bailes paranormales. Hay mucha gente, en arroba Héctor Locutor OK, arroba Soy La Mona OK, arroba Pop Radio 115. Es más, me gustaría ver, porque sé que hay muchos y muchas que nos están siguiendo en la transmisión de YouTube de Pop, Pop Radio 115. Estamos en el monitor, en la compu, en el Smart TV, en la tele. Bueno, por favor, hagan una foto o un video, lo suben a Instagram, etiquetándonos, arroba Héctor Locutor OK, arroba Soy La Mona OK, arroba Pop Radio 115. Queremos ver cuántos nos siguen en la transmisión de YouTube. Compartimos todo, Todo, todo. Pueden mandarlo en video o en foto al WhatsApp paranormal, 11 27 84 1073. Hola Héctor, hola Mona, acá con la banda del GAD presente siempre. Se va sumando más a este viaje de ida. Saludo grande, dice Jor. Alejandro Lupi, dice Héctor, desde Villa de Boto, tomando birra. Saludos a todos los paranormales. Salió mucha birra hoy, porque no es el primer mensaje. Linda hora, ¿eh? Está fresco, igual no sé, la cerveza no sé, a mí me da para el calor nomás. Hola Héctor, son la mejor compañía. Aguante la noche paranormal. Saludos a la gente de Mac. Saludos a la gente de Mac, ¿eh? Hola, dice Hernán Salvatierra, escuchando desde Garín, siempre presente. Si no es de noche en vivo, los escucho en Spotify, en mi laburo al otro día. Sos crack Héctor, besos a la hermosa de la mona. Gracias. Hernán Guineasú, hola Héctor, ¿qué onda? Soy Hernán de San Luis, te escucho todas las noches. En este momento estoy trabajando en la fábrica y casi todos aquí te estamos escuchando. Muy buena la radio, adelante con los éxitos. Marcela Barros, hola Héctor, te escuchamos desde Virrey del Pino, Marce y Pedro, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. El ángelo dice, hola Héctor, acá con mi abuelo y mi abuela, en General Roca, escuchándolos, Mariela Arias, trabajando en un colegio vacío. Los escuchamos, y me manda la foto, no, el video, que da miedo el video. Ay, mirá el video, en un colegio vacío está trabajando esta mujer. La impresión. Te la regalo, Mariela Arias, a esta hora aparecen los fantasmas encima. Héctor, me llamo Ezequiel, de San Fernando, laburando hasta las 6 de la mañana. Ale Gómez, hola Héctor, en el bondi, uy, el bondi ha explotado, en el 172, todo el pasaje, escuchando la pop. Qué groso. Saludos al chofer también. Hola Héctor, hoy presente en Mataderos, trabajando, haciendo el aguante cada tarde, noche, papá. Matías Leonel, aquí el chino de Banfield, saludos chino querido, María Esther Almirón, también se reporta en vivo, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, me mandan audios, a ver qué dicen, para, para, para. A ver. ¡Para Norma! Bueno, quería contarte, no recuerdo el número de donde tengo que enviarlo por WhatsApp, por eso te lo envío por acá, pero apenas empieces la radio, te lo mando por WhatsApp. Esto ocurrió hoy, al mediodía, mi hermana trabajó en un hospital, en Merlo, ellos son de mantenimiento, entonces cada vez que terminan habitaciones que están en desuso, tienen que filmarlas, cada una y mandárselas a su jefe para que vaya haciendo el control de todo lo que van haciendo. Bueno, filma como tantas habitaciones, termina, envía, y su jefe después le contesta, ¿qué me enviaste celeste? se llama mi hermana. ¿Qué me enviaste celeste? Están jodiendo, haciendo jodas, no hagan ruido, ya están en un hospital, a lo que mi hermana dice, uy, me equivoqué, le envío otro video, mira el video, mira, 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 no pasa nada, es que no se ve nada en la habitación, ella filma las paredes que las pintaron, hicieron el mantenimiento, el baño, limpiarán los vidrios, y cuando levanta el sonido empieza a escuchar. Para porque sigue, para, 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 Tremendo lo que cuenta. Sonidos de bichos, sonidos de lamentos, se escucha muy fuerte, y como golpes, como que hay algo siniestro, que apenas ella abre la puerta, se escucha el rechinar de la puerta, ella entra, y apenas entra, se escucha, o sea, un bicho inmundo, muy cerca de ella, ella mientras hacía el video, no escuchó nada, se dio cuenta recién, cuando me envió el video. Para, porque tengo el video, pero, que, 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 que misterio le metí al final. me gustó como lo contó, habitación 33, dice el video, a ver, es terrible lo que se escucha, a ver, están recorriendo una habitación, ahora voy a subir a mi insta, contalo vos, Héctor, también. Epa. Se escucha un montón. Uh. Cuidado. Che, da miedo en serio, es una habitación, espeluznante, es la habitación de un hospital, que está abandonada, o está vacía, la verdad no me doy cuenta, pero se escuchan, un montón de cosas rarísimas, que quedaron en la grabación del video, si me banca en un segundo, ahora lo voy a hacer un reel, para, para, lo voy a bajar a mi teléfono, quieren que lo suba a mi insta, ¿sí o no? Bueno, obvio, claro, vamos a votar. Quieren que lo suba, escríbanme en Instagram, si quieren que lo suba, arroba, Héctor Locutor Oca, ahora lo subo a Instagram, para que lo vean en mi Instagram, porque es muy fuerte, che. Uy, Dios, ya pasó la primera hora del programa, para salir al aire, 45354204, nos llamás al directo, o escribí la palabra vivo, al 1127841073. Héctor, quería contarles, mi esposa había comenzado un curso de Reiki, de tres estampas, cuando realizó la primera, empezó a tener parálisis de sueño, sentía que le hablaban, una mañana me voy a trabajar temprano, y ella siente que alguien, se sienta en la cama, y le acaricia el rostro, al darse vuelta pensando que era yo, no había nadie, ella tuvo que hacer una curación, porque le dijeron, que esa clase de Reiki, tuvo una energía que se le pegó a ella, para nuestra suerte, dejaron de pasarle estas cosas, saludos, soy Daniel, de General Roca, Río Negro, querido Héctor, mona equipo, lo que les cuento, me pasó en 2009, por causas del destino, caí detenido en la comisaría tercera, de Avellaneda, mientras hablaba con alguien imaginario, un día esos de las 17, alguien me ve y se queda helado, y me pregunta, ¿qué viste? ¿un fantasma? y yo dije, sí, el fantasma del buzón, por segunda vez, en el mismo año 2019, volví a caer en la misma comisaría, y aún ronda ese espíritu del buzón, siempre ronda por los pasillos, desde las 22 hasta las 3 de la mañana, un día vino, ese fantasma podríamos decir, y me sacaron a limpiar en el pasillo, y le pregunté, ¿estás ahí? pasó otro compañero, y le pregunté, ¿lo viste no? ¿viste el fantasma? a lo que me responde, que sí, que él creía, pero el resto de los compañeros no creían, este fantasma, mueve algunos candados, golpea las puertas en los que trabajan, en esa comisaría, esta es mi historia, algunas de las tantas, muy bueno el programa Héctor, los felicito, aguante la noche paranormal, Martín de Avellaneda, y si alguien sabe esta comisaría, y quiere contarlo, los invito, quiero contarles yo algo, el fin de semana, yo sábados y domingos, no trabajo, son los días que me tomo para descansar, solo interrumpo, sí, me lo merezco querido, solo interrumpo, mi descanso, y mi rascar de testículos, para grabar, las historias centrales, les voy a contar algo, que pasó este domingo, domingo, está de testigo, mi novia Paula Ottoboni, a quien nombro, porque sé que nos escucha siempre, está yendo para el canal, se sube el remis, a esta hora se va para Canal 26, al remis que suba, ¿qué está escuchando? La noche paranormal, todas las noches, así que seguro alguien, el otro día, te acordás que hablábamos de Only Fans, acá, que yo la nombré a ella, con las fotos, todo, me cuenta, antes de ayer me dice, estoy en un remis, en otro horario fue esto, a la tarde, estoy en un remis, y el chofer es fanático de ustedes, ah, mira vos, ¿qué estuviste diciendo, que abrirías la pareja a tríos, me dice, no, yo no dije eso, te estaba consultando, no dije eso, le digo, ¿qué te dice el chabón? Ah, no, no, había entendido mal, el chofer era lo de Only Fans, dice que le dijo, así que vos sos la novia pechugona, de Héctor Rossi, correcto, le digo, ojo que es un desubicado, tirarle eso, no da, para romper el hielo, no da, es muy diosa, muy diosa, llama mucho la atención, el otro día, hice dos cosas el domingo, te puedo contar lo que hice, a ver Héctor, lo que se pueda contar, no sea atrevido, no, lo otro, lo podría contar, pero tampoco es para tirar manteca al techo, hice dos cosas, grabo historias, le saqué estas fotos a mi novia, la bomba, tremenda, te juro que quedé, le dije, bueno, listo, basta de sacar fotos, claro, derecha, izquierda, el centro de la vida, no podía más, ya está, bueno, porque además entre las modelos, las chicas que se sacan fotos, entre cambio y cambio, yo estaba ahí, en mi pareja, o sea, no había nada, usted es fotógrafo, no, yo no soy fotógrafo, le hice la segunda, ah, fue de onda usted, de buena onda, claro, porque eran fotos en lencería, sí, muy linda, en blanco, en rojo, bueno, hice eso, esto va para el lole o no, le dije, mirá, esto es como una práctica, sí, esto es como una práctica, bueno, sacamos las fotos, hice lo que tenía que hacer, hicimos lo que teníamos que hacer, y quedé arruinado, la verdad es que tengo 43 años, para más, dije, tengo la voz para grabar las historias, dije, ah, ¿qué pasa? quedó, la voz tomada, había quedado así, hablábamos, quitó mucho Rossi, digo, ese es el momento de grabar las historias paranormales, entonces me levanté, me gusta que después de esa situación, usted quede con buena voz para grabar las historias, dos momentos en los que yo grabo las historias centrales, como tengo el estudio en mi casa, elijo yo, después de hacer el amor veo, una es después de hacer el amor, y otra es apenas me levanto, que también tengo la voz arruinada, tomada, bueno, digo, voy a grabar las historias, para, fuera de joda, me pongo a grabar las historias, y cuando grabé, cuando grabé esta historia, que es la que vamos a compartir ahora como adelante, y la que va a ser historia central, estreno de hoy, se llama 5 sellos infernales, les quiero contar algo que no me pasó nunca, en estos 10 años del programa, me pongo a grabar la historia, y cuando yo estoy grabando en el estudio, le cuento a la gente, tengo los auriculares puestos, tengo el texto, que lo veo en una tablet, o sea, leo la historia, y en otro monitor, veo la grabación, que se esté grabando todo bien, estaba viendo, grabé toda la historia, vi que se estaba grabando perfecto todo, cuando voy a guardar la historia, para enviársela al editor, se había grabado una voz, como si sostuviera la letra A, monstruosa, horrible, 12 minutos de ese ruido se grabó, te juro, dije, ¿qué onda? ¿Te asustaste? Sí, me cagué porque digo, pará, porque yo estaba viendo el monitoreo, que se estaba grabando bien, si se hubiera grabado mal, tendría que haber visto, que algo raro había en el gráfico, la figura de la voz, toma diferente, la tuve que grabar de nuevo, y la segunda vez que la grabé, posta, se cortó la luz en el departamento, termino de grabar la historia, se cortó la luz, solo en el departamento, porque los demás vecinos tenían luz, después me dijeron que había un tema en la térmica, bajaron al subsuelo y lo arreglaron, pero justo en ese momento. Tremendo. Así que esta historia tuvo, fue la tercera toma la que va a salir al aire, porque la tuve que grabar una tercera vez, porque se había perdido la grabación, así que yo para mí, ya les digo, tiene algo especial de energía rara, esta historia central. Se titula 5 sellos infernales, y vamos a compartir con vos, un adelanto, escuchá. Esta es, la historia real de, 5 sellos, infernales, en primera persona. Me llamo Eusebio, soy de San Isidro, siempre la tuve fácil en la vida, buenos colegios, clubes deportivos, novias a montón, y otros placeres mundanos. Pensé que si la vida me iba a dar un golpe alguna vez, iba a ser por el lado económico. El golpe que recibí mis 25 y me cambió la vida, fue mucho peor de lo que esperaba, y no tuvo nada que ver con la plata. El 31 de octubre de 1995, yo estaba en Tigre. Era el cumpleaños de un amigo mío. La celebración era en una quinta de los padres de él, y por supuesto, con temática de Halloween. Yo fui disfrazado de policía. Mis otros amigos se disfrazaron, uno de indio y el otro de griego, con una barba falsa y una túnica. Llegamos, y nos pusimos a punto bebiendo cerveza y hablando con las chicas. Estábamos en la nuestra, cuando escuchamos gritar a nuestro amigo, y lo vimos venir corriendo con algo en las manos. ¡Miren! ¡Miren lo que me regalaron! ¡Vamos para adentro! ¡Dale! Nuestro amigo tenía una ouija en las manos. Los demás no quisieron prenderse, así que solo fuimos el indio, el griego y el cumpleañero que estaba vestido de gaucho. ¡Ah! Y yo. Entramos a uno de los cuartos de la planta baja. Probamos esa cosa. Llamamos a mi abuelo muerto, a un amigo nuestro que había muerto también en un accidente de moto. Pero nada. No habremos pasado ni treinta minutos que nos terminamos aburriendo. Antes de que nos parásemos, yo vi algo, pero no le dije nada a nadie, pensando que lo que estaba viendo era un tipo más de la fiesta. La ventana estaba semiabierta. Daba al patio y del otro lado estaba parada una persona de túnicas rojas. Un rato más tarde yo estaba a punto de concretar con una chica. Me dijo que había cometido delitos y deseaba ser llevada por el policía. Subimos al primer piso. Buscamos un cuarto. Entramos y puse llave. Era un ambiente acogedor y con un balcón. Yo abrí un poco las persianas y después nos acostamos. No habíamos ni siquiera comenzado. Bueno, pará. Solo un adelanto. Van acá, van acá, van acá. Pará que estaba... Me enganché. Me enganché con la fiesta, con el cumpleaños y con todo. Aguantá. Y bueno, loco. Eso adelanto. Amigo, vata de adelanto. Vata de adelanto, Nyeri. Van con cacho, Nyeri. ¡Historia! Bueno, pará, Nyeri. Van acá, van acá, querido. En un reto de la historia completa. Historia Central estreno en este super miércoles 10 de agosto del año 2022. Mauro Campañolo está en la puesta al aire de la pop. Bienvenido, Mauro, querido. Iván Cano, Lautaro Villamor, Romina Lamona Carballo, Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia, Javier Fábregas, coordinan la radio. Sebastián Pedrón, dirige la pop. Yo soy Héctor Rossi. Vamos juntos. Hasta las 12 de la noche, esta es la noche de la pop. Esta es la noche paranormal. Esta es la historia real de todo lo que toco lo convierto en muerte. En primera persona. Debido a la naturaleza espeluznante de los hechos que voy a contar, no daré mi nombre o ningún otro. Solo voy a decir que pasé toda mi vida en el sur de Buenos Aires. De niños, no sabemos lo que es el amor. Solo sentimos apego a las personas. Cuando yo tenía cuatro años, me cuidaba una niñera, una chica de 16 años. Mis padres le daban trabajo ya que era de clase muy humilde. En mi casa, les daba gracia que yo todo el tiempo hablaba de ella y siempre esperaba ansioso su llegada. Mi abuelo siempre me decía No te enamores, te van a romper el corazón. Un día mi niñera dejó de venir. Recuerdo que en mi inocencia lo último que le dije fue Espero que me cuides toda la vida. Me habían dicho que se fue de viaje muy lejos. Siendo ya más grande supe la verdad. Su familia la usaba para ganar dinero. Ella un día no aguantó más. Se escapó de la casa, pero no llegó a denunciar los tratos que recibía. Apareció en un descampado con cuatro balazos. El primer amor consciente y real de mi vida que acá llamaré la de ojos claros me llegó a los 10 años. Íbamos juntos a catequesis. El único contacto cercano e inocente que había era tomarnos las manos. La última vez que la vi recuerdo que la agarré de las manos. La miré directo a los ojos y pensé que iba a ser el amor de mi vida para siempre. Pero no la volví a ver. Al otro día su padre que vivía separado de la madre entró borracho a la casa. Ellas vivían solas. Las mató a martillazos y después se tiró bajo las vías del tren. Desde ese momento dejé la catequesis. Ya intuía yo que Dios no estaba cerca mío. La segunda que con cariño recuerdo como la rellenita llegó en mi pubertad a los trece años. Todavía me pesaba el recuerdo del primer amor pero con ella duramos dos años lapso durante el cual yo me olvidé de todo el asunto. Luego de tener nuestra primera vez al menos la mía la miré a los ojos y pensé de nuevo que era el amor de mi vida. Pocos días más tarde mientras baldeaba descalza la cocina movió por error la heladera un cable maltrecho se desprendió y tocó el piso mojado donde ella tenía a los pies no la vi más a ella también la velaron a cajón cerrado al igual que la anterior ya intuyendo una oscura seguidilla mortal o algún tipo de maldición dejé el amor de lado soy bastante alto con buen físico por herencia genética las chicas estaban a la orden del día pero algo en mí sentía mucho miedo de volver a repetir el patrón recién a mis dieciocho años conocí a la rubia fue en la facultad de letras diez años más tarde seguíamos en pareja pero si estoy contando esto es porque no hubo final feliz hice un tremendo esfuerzo en evitar repetir con ella aquellas palabras malditas que había dicho a mis parejas anteriores nos íbamos a casar yo la amaba pero tenía miedo de decírselo nos mudamos juntos una mañana me levanté ella había ido a trabajar me preparé un café pegada en la heladera había una nota que decía sos el amor de mi vida se me cayó la taza al suelo no pude evitar pensar lo peor la llamé desesperado al trabajo pero me contestaron que jamás había llegado desde aquel día desapareció nadie volvió a saber de ella se cree que fue víctima de un asesino en serie argentino que por aquellos años hacía sus fechorías y se piensa también que tiene más víctimas de las que confesó no tengo que explicar la razón del por qué llegué soltero a los 35 años desde mi infancia yo tenía resentimientos para con Dios pero llevaba una vida de celibato forzado como si fuese un maldito sacerdote la paz no estuvo conmigo durante muchos años eran frecuentes las terribles pesadillas en algunas yo era el borracho que mataba martillazos a la de ojos claros en otras yo cortaba los cables desde la heladera para que la rellenita muera electrocutada o perseguía a los tiros a la niñera por un campo medio siglo de mi vida se tomó el tiempo para darme respuestas si mis problemas habían sido con la muerte la respuesta a las incógnitas debía llegar también a través de ella en el funeral de mi abuelo donde yo era el único nieto que no había dejado descendencia tuve una revelación entre las coronas de flores a los pies del cajón había una nota que decía el alba dorada presenta sus respetos pregunté a la familia sobre aquello nadie parecía saber nada al respecto que pícaro el nono a sus 95 años se había llevado secretos a la tumba tuve que investigar mucho para recibir respuestas golpear muchas puertas aquello del alba dorada era una especie de secta oculto ellos decían no tener relación alguna con el satanismo sin embargo me contaron que según antiguos registros mi abuelo que era un miembro había sido suspendido varias veces por acceder a libros que estaban prohibidos un año más tarde mi padre estaba muy enfermo y anciano era fumador de toda la vida siempre supe que no iba a llegar a tantos años como el abuelo por eso no quise molestarlo o perturbarlo pero en su lecho de muerte con sus últimas palabras me dijo tu abuelo hizo cosas que no debía si una noche viene por vos no lo dejes entrar como si aquello fuese un presagio noches después escuché golpes en la puerta de mi cuarto asustado pero confiado dije abuelo si sos vos entra la puerta se abrió lentamente no quiero provocar angustia o algún suicidio solo voy a reproducir lo que se me dijo de ninguna manera voy a describir a eso que vi en el umbral de mi puerta riéndose me dijo abuelo tengo muchos años incontables pero no soy tu abuelo creo que sabes por qué estoy aquí a tu padre le advertí a los 20 años que se iba a morir de cáncer pero no quiso hacer negocios tu abuelo si era un tipo sensato con él negociamos al amor de su vida siento que a ti te toque pagar los platos rotos pero estás a tiempo si querés un hijo o un amor estás a tiempo solo nos damos un apretón de manos y listo luego de decir eso me tendió una mano simple con forma humana sin uñas o nada raro pero debo decir que entre aquella abominación la mano fue lo que más miedo me dio ahí supe por qué de chiquito mi abuelo me decía que no me enamorara hace poco mientras escribía los inicios de esta anécdota escuché a mi esposa romper en llanto desde abajo la sentí atender el teléfono y hablar con nuestro hijo yo sabía muy bien lo que había pasado cuando me dio la terrible noticia solo me hice el sorprendido algunos son hijos del diablo otros el diablo ante sus hijos sin embargo no hubo peor mal para mí mismo que mis propias acciones ahogado en la terrible pérdida del amor mi hijo se quitó la vida a los 18 años me despertó una terrible risa en medio de la noche segundos después oí el disparo mi esposa solo escuchó el tiro ella murió de tristeza años después algunas maldiciones no pueden romperse sépanlo lo que es atado en la tierra lo es también en el cielo pero lo que se ata en el infierno es nuestra soga al cuello mi abuelo vendió su alma por el amor de su vida culpa de ello se llevó puestas las almas de todos los amores de la mía pero que quede muy claro que el diablo no miente él dice la verdad no es el rey de la mentira como dicen yo vendí mi alma para ya no estar solo cada noche a los pies de mi cama hay multitud la niñera de mi tierna infancia con la cara desfigurada y llena de agujeros la chica de ojos claros con el cráneo hundido por los martillazos la rellenita con la piel quemada y humeante la rubia que hasta el día de hoy no sé qué le pasó pero veo marcas en su cuello mi señora con las manos temblorosas por las pastillas para la depresión está junto a mi hijo que solo tiene media cabeza mi padre que hasta muerto sigue fumando atrás de todos con una sonrisa perversa está mi abuelo en compañía del diablo me invitan a cruzar al otro lado pero todavía quiero quedarme aquí un rato más ya no estoy solo ahora por fin lo sé desde muy pequeño ella estuvo cerca la parca siempre fue mi sombra y mi compañera ¿saben por qué? porque todo lo que toco lo convierto en muerte esta historia es real 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 9 de la noche 23 minutos en la República Argentina hola Héctor y hola a todos yo quiero contarles que viajo todos los días a Mar del Plata en este caso con correo y anoche pasó algo raro me paró la policía en el peaje de Maipú por un control me piden que les mostrara la carga me bajo para abrir la caja y viene otro policía me pide que despierte y que baje mi acompañante lo loco es que yo viajo solo todos los días no había nadie el policía se sorprendió en esa ruta hay muchas historias similares esto es real porque pasó anoche hola equipo muy buenas noches Héctor Mona y todos los que están escuchando quería contarles que un día fui a trabajar con mi tío fuimos a la provincia de San Luis y un compañero vio al lobisón se llevó a un niño en la boca pasó un año volvimos a hacer el mismo viaje y pasó lo mismo es más después de ver al lobisón el camión volcó en la ruta soy Ulises de Buenos Aires un abrazo para hablar en vivo con nosotros 4 535 4204 llamanos ahora 453 542 04 o escribí la palabra vivo y envíala al 11 27 84 1073 vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1073 gustavo estás en vivo buenas noches qué tal cómo estás bien la verdad que es un placer poder hablar con vos Héctor después de tantos años de seguirte y un placer estar ahí con la mona también gracias buenas noches querido cómo están sabes que los escucho muy bajos chicos no sé si debe ser problema en mi teléfono o usted ahora te arreglamos eso vos contanos tu historia buenísimo te comento 22 de noviembre 2022 es 2020 perdón este yo soy masajista vivo en Rafael Castillo me quedo sin trabajo porque o sea con el tema de la pandemia se achicó mucho muchos pacientes no se quisieron atender consigo un trabajo a través de un médico oftalmólogo conocido mío desde Corrientes en La Plata dice querés trabajar en La Plata lo único que te puedo crecer es cuidar un lugar que estamos por abrir que era un hospital oftalmológico que se iba a abrir en La Plata desde el 22 de noviembre de 2022 hasta antes de ayer estuve en ese mismo lugar era un espacio grandísimo que antiguamente había sido un orfanato había sido un lugar para mujeres golpeadas terminó siendo una ONG y a través de las restauraciones que hicieron iba a terminar siendo un hospital oftalmológico para La Plata las cuestiones políticas esto no se abrió entonces yo ahora hace tres días me quedo sin trabajo pero cuando llego el primer día el 22 de noviembre 2020 al lugar me cruzo con el médico que me da este trabajo me ofrecen un sueldo me quedo a cuidar el lugar que estaba en restauración donde los mismos empleados de restauración muchos no querían ir y me decían ya vas a ver lo que te va a pasar el mismo día que empiezo la misma noche me ofrecen para que durmiera en el primer piso de este lugar ¿qué es lo que sucede? 12 y 30 de la noche escucho que me llama claramente una mujer por mi nombre bajo pensando que era digo ¿qué hace? la mujer de mi amigo o sea del dueño llamándome hasta ahora bajé me fijé y no había nadie no le presté mayor atención subí nuevamente al primer piso y se empiezan a mover las puertas ventanas del lugar ruidos chicos que corrían ustedes van a tomar apreciación como lo que les digo aquellos que fueron a la escuela aquellos chicos que corren y patinan sobre un espacio cerrado esto era un patio cubierto y era una una locura una locura la llamo a mi mujer y le digo mirá vos sabés que está pasando tal y tal cosa tengo ganas de agarrar el bolso e irme de acá con un miedo pero con un pánico este del cual me dice empezá a orar vamos a orar dice yo llamo a tu hermano yo tengo un hermano que es pastor evangelista que vive en Chajarín en Chajarín de Ríos empezaron a orar todos por el momento se calmó al otro día durante la noche tengo una nena que hoy tiene 6 años en ese momento tenía 4 y me dice papá ¿por qué no me haces una videollamada que te quiero ver? dale papá bueno le hago una videollamada seguí en internet en el lugar porque había internet había hay de todo en ese lugar no había ningún problema mi hija me dice papi ¿quién es ese hombre que está detrás tuyo? estaba mi esposa al lado y le dice atrás de papi no hay nadie no, si hay un hombre tiene una remera rayada y lo quiere abrazar a papá lo quiere tocar no, no hay nadie ¿por qué me tratan de mentirosa? decía ella si lo quiere tocar a papá y está atrás de papá a la semana siguiente ellos vienen a visitarme al lugar ya que tenía espacio para que ellos se quedaran conmigo mi esposa y mis 3 hijos y mi hija me dice papá yo no quiero venir más acá porque hay un hombre que tiene una máscara roja y tiene cuernitos y me asusta tal cual los chicos mismos míos papá no queremos venir más acá y sacarte acá hay un hombre que te habla te soplan los chicos apreciaban todo esto yo de lo cual me tuve que acostumbrar hasta que una noche me planté en el medio del hospital solo y dije si tienen algo que decirme díganme acá y si no déjenme tranquilo porque si no yo no puedo trabajar yo estoy con Dios y con Jesucristo esa fue la última vez que escuché ruidos nunca más nos molestaron nunca más pasó nada lo que sí que se escuchan en el lugar y que no quiere llegar nadie al lugar y este hospital no se pudo abrir por cuestiones políticas y por demás pero esta es una de las tantas historias que tengo que se pueden contar hablando justamente escuché lo de Lovisón recién y me pasó una historia dos historias cercanas con mi primer mujer esto este hospital no se abrió y hoy en día quedó totalmente restaurado usted lo ve en un lugar hermoso está en la misma a dos cuadras de la estación de La Plata y no se pudo abrir no se pudo abrir hay muchos marecillos muchas cosas y no se pudo abrir quedó una energía muy extraña gracias por contarlo Gustavo te mandamos un abrazo abrazo grande cuídense mucho espectacular el programa gracias buenas noches adiós que la pasen lindo buenas noches Héctor mona soy Nahuel soy chofer recolector de bidones la semana pasada estaba hablando con mi señora respecto al trabajo cuando me dicen que le habían cambiado el horario yo le mando un audio cuando ella me responde se escucha que marcaste un número o quisiste escribirme algo lo vuelvo a escuchar se escucha eso yo manejo y el corredor siempre va atrás recolectando los bidones a medida que hacemos el recorrido se grabó una voz que dice se escucha que marcaste un número o quisiste escribirme algo no sé de quién es se escucha Clarito saludos desde San Rafael Mendoza hola Héctor mona equipo tengan ustedes muy buenas noches soy Ariel de Merlo mi experiencia paranormal más fuerte fue aquella vez que estaba viajando a la costa plena madrugada y por la ruta 41 con mi señora y mi nena vemos unas luces en el campo se me apaga el auto el auto no reaccionaba no prendía ninguna luz saqué las balizas los triángulos al piso y más adelante a otro auto le pasaba lo mismo pasaron 15 minutos y luego volvió todo a la normalidad es una historia la que vivimos hace un rato muy común recurrente un hombre que nos cuenta que el vehículo se detiene solo en medio de la ruta de la carretera por motivos sobrenaturales o por lo menos por motivos que no entran dentro de la lógica escuchando esta historia una oyente de pop nos envía un audio el whatsapp paranormal al 11 27 84 1073 hace referencia a ese suceso y nos cuenta otra historia hola Héctor hola Mona hola estaba escuchando el tema del auto que se había parado en la ruta sin explicación lógica y recordé que una vez estando acá en el living comedor con mi hijo yo estaba mirando algo el teléfono él estaba mirando la televisión de repente me llega una videollamada a mi teléfono y era de mi hijo entonces le dije bueno déjate de corobar estoy acá ¿por qué me estás haciendo eso? y mi hijo no entendía nada entonces le digo me está llamando haciendo una videollamada y me mira y me dice no mamá el teléfono está en la mesa ni siquiera lo tengo cerca entonces nos miramos los dos como sin entender nada y me dice bueno atendé atiendo la videollamada y estábamos nosotros en las dos cámaras tanto en la cámara que nos veíamos de mi teléfono como en la cámara de la llamada algo físicamente imposible tecnológicamente imposible entonces bueno nos quedamos mirando ahí un par de segundos y nos asustamos porque no no había sonido no había nada cortábamos entonces mi hijo para evacuar otro tipo de duda me dice bueno me voy a fijar si tengo una llamada perdida de mi teléfono no sé por ahí que alguien esté manejando el teléfono a distancia haciéndonos una broma o algo ni siquiera tenía un registro de llamada o sea que jamás figuró como una llamada perdida de su teléfono ni nada es el día de hoy que todavía no nos explicamos que sucedió quién nos llamó si éramos nosotros mismos desde otra dimensión o qué había pasado te mando un beso grande a vos otro beso grande a la mona y fanática de la trasnoche paranormal bueno muchas gracias por tus palabras escuchamos las historias si vos querés salir al aire en vivo acordate escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia al 11 27 84 1073 llámanos por teléfono 4 535 42 04 45 35 42 04 y audios de whatsapp al mismo número 11 27 84 1073 11 27 84 1073 buenas noches quisiera contarles la historia que viví año 2020 vi a una persona dentro de mi casa pero no había nadie unos días antes mi hermano pasó por el lado de una planta que tenía mi abuela sintió como lo tironeaban se pudo soltar tenía la mano de alguien marcada luego mi madre veía a quien sería mi abuelo que había muerto muchos años antes merodeando la casa esta es mi historia me llamo Valentina de San Antonio de Padua aguante la noche paranormal hola Héctor soy Rodolfo quería contarte que una vez una noche un duende quiso llevarse a mi bebé lo que no recordaba no tuve en cuenta que a mí también ese día me sacudieron para que me despierte yo siento que tal vez no sea un duende que sea mi papá o sea mi tía que me cuida porque cada vez que por ahí mi nena está cerca o va a pasarle algo alguien me sacude para despertarme cuando mi nena me dice que alguien quiere jugar yo a veces me sorprendo digo ¿alguien estará a su lado? a veces pasa la madrugada a las 3 de la mañana yo me duermo y me vuelven a despertar siento que hay alguien abajo de la cama hablando y yo solo pregunto ¿hay alguien ahí? ¿sos vos mamá? a veces me enojo quiero putear quiero gritar al cielo quiero maldecir pero luego recuerdo que hay un ángel de la guarda que siempre está a mi lado Leonele estás en vivo buenas noches hola Héctor buenas noches hola Héctor mona a la audiencia buenas noches bien bueno te esperamos y te escuchamos bueno muchas gracias bueno lo mío es breve ayer estaba todos los días los escucho de hace años y este hasta ayer estaba escuchando el tema de las vidas pasadas que ustedes estaban hablando y bueno al final nos pude llamar por una cuestión de tiempo y bueno les quería contar yo tuve una experiencia con el tema de las vidas pasadas resulta ser de que yo durante la noche tenía muchas pesadillas estaba con me despertaba con unos dolores de cabeza tremendo mareos vómitos hasta mi señora me tenía que despertar porque me decía que hablaba así como en un idioma que no era el castellano como un medio extranjero alemán ahí medio metido en el medio polaco bueno decidí hacerme un registro acállico no sé si más o menos el registro acállico que hablan los archivos del espíritu de uno y con los seres ascendidos los maestros te van tirando como tips de cómo vos tenés que resolver los problemas de tu vida bueno resultó ser de que a mí yo siempre me veía con un uniforme militar que iba en un auto negro tipo limusina años 30 40 botas negras hacia la rodilla y un montón de medallas en el pecho llegaba una casona grande cuando llegaba esa casona bajaba del auto me abrían la puerta yo nunca me veía la cara siempre me veía del pecho para abajo me abrían la puerta e ingresaba una casa que no conocía con las paredes recubiertas de madera y ahí me despertaba o si no soñaba también que estaba como en un enfrentamiento armado bueno demás hablo con esta señora me hace registro acállico y demás y me dice que sí que yo tuve varias vidas pasadas siete vidas y mi última vida es la que yo tuve más recuerdos porque a mí me asesinan en mi vida pasada el que me termina asesinando era una persona que era digamos yo era tenía como un cargo alto en mi vida pasada y era una persona de inabsoluta confianza entonces yo no me esperaba que me fuera a asesinar y resulta ser que esa persona que a mí me asesina hoy en día es mi hermano con el cual yo no tengo relación por cuestiones de la vida que no nos hablamos así que bueno eso lo que me explicó esta señora que uno reencarna en masa que todos los que estamos nos frecuentamos es decir que por ahí Héctor y Mona en la vida pasada quizás se conocieron seguramente porque los vínculos se vuelven a juntar y bueno a veces te llevas bien y a veces te llevas mal y tenés que sanar eso para entrar en la rueda y para elevarte el día que no estés más en este plano exactamente está bueno que hayas hecho registros y te resuena o te resultó loco me sorprendió me sorprendió porque uno no se imagina qué sé yo por ahí no me hubiera sorprendido si me dices bueno mira el que se mató es el vecino que vive enfrente de su casa pero como fue algo tan cercano me quedé preocupado y uno entra a preguntarse ¿por qué mi hermano? en aquel entonces no era mi hermano pero bueno hay uno donde va viendo quizás el que tiene quizás que evolucionar en esta vida es él no yo porque él sigue con su misma forma de ser una persona así ventajera bueno etcétera ¿no? entonces él no crece en lo personal pero bueno y después de eso no me desperté más con mis dolores de cabeza eran esos dolores como de sofocación viste cuando te falta el aire o cuando dormís con la calefacción prendida bueno esos dolores fuertes y a razón de eso bueno más o menos como que me ayudó a entender también un montón de cosas gracias Leonel lo explicaste espectacular te mandamos un abrazo un abrazo Leonel chau loco 2141 estamos en vivo la noche pop paranormal ya saben vivo al 11 27 84 1073 escribí ahora la palabra vivo te llamamos y salís al aire vivo al 11 27 84 1073 o llamás al 4 535 42 04 Héctor buenas noches te cuento una anécdota pero prefiero no decir el nombre de los involucrados en 2012 cuando iba el último año de secundaria conocí a quien hoy es mi mejor amigo la primera vez que me invitó a su casa para convidarme limones de su árbol entramos y escuchamos gritos adentro gritos que decían ¡fuera! mi amigo entró corriendo asustado y me dijo que esperara afuera yo pude ver por la puerta una persona tirada en el suelo y un grupo de personas tomadas de las manos en círculo alrededor de la persona tirada mi amigo sale a los segundos y me dice que me tenía que ir al otro día me contó que a su hermanita le estaban haciendo un exorcismo ya que estaba manifestando señales de posesión hablar en lengua rara predecir cosas hacer que objetos se movieran solos hoy en día la niña ya es adulta y está bien un saludo gracias por estar ahí gracias a vos banquen un minuto hacemos una tanda y seguimos en vivo hasta las 12 de la noche la noche pop paranormal hoy no está solo la noche paranormal una radio en el medio de tu vida pop 101 5 la vida al aire descubrí neoqled el nuevo tv samsung con la mejor calidad de imagen y sonido y control remoto de carga solar para apoyar el cuidado del medio ambiente la grandeza no termina evoluciona seguinos en instagram seguinos en instagram pop radio 101 5 influencers de humor de cada día los viernes abrimos las puertas de una escuela donde aprender es un placer escuela de sexo los viernes a la medianoche escucha a celeste gonzález acá en la pop 101 5 la vida al aire esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop 101 5 bueno está Fabián esperándonos en vivo Fabi ¿cómo te va? hola ¿qué haces loco? bienvenido te escuchamos hola hola Fabi ¿qué tal? sí te escuchamos ¿cómo andás Héctor? quería felicitarlo por la nominación al gran programa que están haciendo y bueno te quería contar bravo loco vamos por eso vamos por el martín fiel somos tendencia topic arriba arriba paranormal yo hace poco que lo escucho gracias a un amigo ¿quién es tu amigo? se llama Sebastián acá de Buenos Aires yo estoy viviendo en Tucumán escúchame pero ¿cómo te dijo? ¿qué te dijo? ¿poné la pop? ¿qué te dijo? yo estábamos justo hablando y me dice loco cortame porque estoy estoy escuchando paranormal me dice y le digo ¿qué es eso? claro y me explicó que era un programa que pasan todas cosas así historias de paranormales y bueno entonces bajé la aplicación en el teléfono y bueno y te escucho prácticamente todos los días noche paranormal gracias querido gracias ahora sos vos el protagonista queremos oír tu historia sí bueno mira esto pasó hace más de 15 años mi primo no voy a dar nombre tampoco te voy a dar una localidad que es partido de donde nosotros somos General Acera provincia de Buenos Aires mi primo bueno andaba en malos pasos o sea se drogaba lo metieron en una institución para recuperarlo y bueno se recuperó salió empezó a trabajar estudiaba la cuestión que no sabemos qué fue qué pasó cayó volvió a caer pero a caer no en la droga en el bajón y se ahorcó bueno entonces una noche o sea a la noche del velorio al otro día quiero ir al cementerio para el para el entierro en ese tiempo tenía un fortown la cual me faltaba el seguro y en ese tiempo estaba con mi ex mujer todavía y bueno le digo vamos a ver si puedo pasar en el control paso y si o sea si no está paso y y si está bueno nos tendremos que volver y así fue llego al cruce de la ruta 6 y la que vendría a ser la 40 horas era la 200 la ruta 200 y veo que estaba la policía y tuve que entrar a la vuelta a la noche a la noche estaba ya acostado prácticamente durmiendo suena el teléfono de línea y me dice mi ex mujer me dice levantate que es para vos me dice y le digo ¿cómo sabes que es para mí? bueno me levanto atiendo y una voz que era la voz de mi primo me dice le digo hola hola Fabi me dice ¿cómo estás? me digo sí ¿qué el Cali sos vos? me dice sí soy yo primo me dice decir a mamá y a papá que estoy bien y yo me quedé helado y para mí yo pensé que era una broma y lo caía puteada pensando que era una broma y me dice no primo soy yo soy yo soy el Cali decirle a papá y a mamá que llegué bien y corto o sea me quedé con eso y mi ex mujer me dice ¿qué te pasa que estás válido? y le conté y me dice yo te dije que era para vos y yo creo que fue como que él se estaba despidiendo de mí en ese momento lo tomé como eso y lo viviste en primera persona gracias por escucharnos te mandamos un abrazo muchas gracias a vos mucho éxito y gracias por acompañarme en las noches que viajo a veces hasta la una de la mañana y tengo otra historia más que se mandó un audio no sé si lo habrás pasado bueno lo vamos a escuchar lo escuchamos y en tocaso si no te volvemos a llamar te mandamos un abrazo Fabián Fabi un beso gracias Héctor y Mona suerte para de aquí en más un para arriba vamos loco con todo un oyente más un abrazo grande chao gracias 9 de la noche 9 de la noche 50 minutos cristian estás en vivo buenas noches hola qué tal buenas noches Héctor qué tal querido te escuchamos escuchamos tu historia qué tal bueno te cuento yo en el 2001 resulta que había un amigo quería viajar a Córdoba viste y no no podía yo no podía por el sistema de dinero a último momento no sé se arregló todo yo pude ir yo que sé pero era ya era raro viste siempre me pasan cosas raras y resulta que bueno vamos allá no sé yo escuché que vos habías ido a la falda a Córdoba sí este verano fui bueno viste donde está el castillo sí bueno ahí a la bajada hay un campito que la habían donado a una a una ONG que yo pertenezco viste es un lugar que pusieron una virgen en el medio lo bendijeron un muy lindo lugar viste nosotros teníamos un lugar para poner la carpa donde quisiéramos y teníamos un bañito y un lugar para cocinar en un cuartito muy chiquito bueno resulta que una noche estábamos ahí y bueno éramos dos carpas tres chicas y una mía y yo resulta que a mí me habían dado el hacha viste porque una vez se intentaron robar y nada siempre como está protegido el lugar por Dios la cuestión de una noche empezó yo empiezo a escuchar ruidos viste muchos un frío terrible porque encima era julio imagínate allá en Córdoba ¿no? y resulta que salgo así y empezaron a ladrar los perros pero mal había como seis perros alrededor de un perro negro chico muy chiquito era cachorrito y bueno yo empecé a tirarle piedras a hacerle que se alejen del perrito porque lo querían lo querían matar lo querían matar no sé qué y bueno mirámoslo que no era eso se fueron los más perros y el perrito ese empezó a venir hacia mí el cachorro empezó a venir hacia mí pero malo viste bueno empieza a venir hacia mí hasta donde estaba el cerco y me empieza a gruñir y empieza a salir un humo negro del perro y viene y se me pone ese humo negro se me pone como en la cara y yo no yo a esas cosas no les tengo miedo porque yo creo mucho en Dios y y bueno de ese humo negro salieron dos ojos rojos pero rojos furiosos no sé cómo explicarte que sentí una energía terrible una energía horrible una energía que me que me quería no sé si se me quería meter adentro o qué pero era horrible y empecé a a putearlo empecé a maladecirlo empecé a decir que yo estaba con Dios que acá nadie podía pasar ni nadie me podía hacer nada de mí porque yo tenía tenía conmigo el poder de Dios y y eso empezó a retroceder de a poco pero no me quería dejar no me quería dejar y yo más fuerte le tenía que gritar fue un momento terrible fue un momento muy feo porque porque o sea por más que uno sea valiente y todo y le grite y todo está también el temor de que pueda ser algo ¿no? si se te nota se te nota emocionado che gracias por compartir tu historia no muchísimas gracias un abrazo abrazo Cris batallas entre el bien y el mal entre la luz y la oscuridad que se brindan y se libran mejor dicho en la vida cotidiana que no hay que esperar algo espectacular o cinematográfico que esta noche sin embargo puede ser un momento miren la cantidad de experiencias paranormales sobrenaturales que ocurren en la madrugada mientras dormimos ¿por qué cuando dormimos? porque es cuando estamos más indefensos cuando estamos más vulnerables y esas fuerzas emergen aparecen nos vigilan en general en la habitación ¿no te pasó despertarte sobresaltado sobresaltada y saber porque se te pone la piel de gallina saber que hay algo más que hay algo que te está observando y tenés la imperiosa necesidad de prender la luz de encender un velador y tal vez no te volvés a dormir en oscuridad ¿cuánta gente hay que duerme con una luz encendida con la tele prendida con la radio o que incluso espera a que se haga de día para ir a dormir ¿te pasa? ¿viviste alguna experiencia así? mándanos un audio 11-27-84-1073 11-27-84-1073 ya venimos La noche es el momento ideal para historias como estas La noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la Pop 101.5 Son historias verdaderas contadas por sus protagonistas Hola Héctor buenas te cuento estaba una historia que pasó viniendo de Santa Teresita un sábado 10 y media de la noche a la altura a la altura ruta 11 kilómetro 220 se me cruza una familia cruza lo veo caminando la mamá el papá los dos nenes lloviznaba cuando voy a levantarle las luces altas más altas los veo que cruzan bien y no fui el único que lo vio las personas que venían conmigo vieron me frené me frené para ver si precisaban algo si algún auto había descarrilado tenía un problema nunca hubo nadie y no es la primera vez que pasa porque ha pasado mucho con muchos vehículos que lo han visto a la familia estás en la pop escuchando a Héctor Rosy ¿qué haces Héctor? ¿cómo estás? saludos a todos hace rato que no hablo habla Ariel acá de Moreno si se puede interferir mirá nosotros habíamos hecho un grupo hace muchos años muchos años 6, 7 años atrás prácticamente 8 años atrás una era dos dos chicas y 3, 4 muchachos y estábamos escuchando la radio y empezamos a hablar en el grupo de lo que estaba hablando todo y en una no me acuerdo el nombre del grupo que se había puesto estábamos charlando y bueno ¿qué nochecita será? digo me dice te aparece a un fantasmín que obviamente siempre pasa en situaciones que trabajando de seguridad se sacó una foto pantalla solo en mi celular y el celular de todos los chicos y apareció esa foto en el grupo como que alguien sacó una foto de pantalla y la mandó cuando quisimos ver quién lo podía mandar era imposible porque tenía que figurar a quién quién te lo manda no lo había mandado a nadie solamente se había mandado solo y decía el nombre del grupo dejamos hablar dejamos de hacer chistes porque dijimos bueno algo estamos abriendo un portal bueno eso hay varias más que vos sabés que tengo mucha historia trabajé muchos años de seguridad pero eso es lo que nos hizo pensar aquella época estábamos en los chistes o estábamos creyéndolo un poco abrís un portal sin darte cuenta ¿no? obviamente 11 27 84 1073 hola ¿cómo estás? mi nombre es Edgardo y te estaba escuchando con respecto a lo que vos estabas hablando de si se puede filtrar una voz una entidad en el teléfono mira a mí nunca me pasó pero yo conozco una historia real no fue acá en Argentina fue no sé creo que en Estados Unidos no sé en qué país que un muchacho conoció a una chica por teléfono y bueno se citaron en una calle en una dirección ¿no? a una determinada hora el muchacho fue a esa dirección la chica no estaba la llamó por teléfono y la chica le dijo que también estaba en esa dirección pero que él que él no estaba el muchacho le decía que sí que él estaba ahí y la chica no estaba bueno este aparentemente por lo que tengo entendido es que estaban los dos en la misma dirección o sea en el mismo lugar pero en diferente tiempo o sea era tipo como una viajera en el tiempo algo así o sea estaba en otra dimensión vamos a decir pero estaba en la misma dirección en la misma calle a la misma hora que se habían citado este no sé si si tendrá algo que ver con eso pero bueno eso fue una historia una historia real que yo la la vi en un video de YouTube eso fue por lo menos decían que era una historia real Héctor Rusi en la Pop 101.5 Hola Héctor quisiera que a ver si alguien conoce la historia de acá de las casonas de Transradio yo lo que sé que hay un túnel debajo yo soy de acá pero dicen Villa Transradio pero no es Villa es un barrio común bueno sé que hay un túnel que conecta al campo de las casonas camino de cintura y bueno yo quería saber si alguien conoce la historia bueno ya que es lo único que sé que Villa se escondió acá en el campo de acá había una radio no sé qué cosa bueno la cuestión es que acá en ese campo suceden muchos fenómenos paranormales desde duendes bueno hasta sábanas blancas que se ven por la noche muy bueno el programa y te sigo siempre Héctor una más con respecto a cuando hablábamos así de haber escuchado otras voces nunca me pasó pero sí me pasó de haber tenido una pareja que en realidad discutíamos mucho pero mucho 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 por él y se ponía como que alucinaba cosas que me había enterladado en otro y bueno entonces ahí empezamos a discutir muy fuerte y en esas discusiones si se podía o quemar una lamparita o cuando llamaba y se escuchaba así como si fuera una cinta al revés que decían bueno era una cosa así que después quedaba y decíamos los dos ¿vos escuchaste eso? y quedábamos al revés prendidos los dos y dejábamos de discutir por el solo hecho de haber escuchado eso en el teléfono y la verdad que fue experiencias feas bueno quería contar eso que en el teléfono me pasó eso como escuchar cintas aladas al revés hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal hola Héctor Rosy mirá con respecto a lo que vos estabas hablando recién de que apareció otra voz en el teléfono mientras vos le dabas el paso a un oyente yo escuché una historia que en internet inclusive en Chile pasó de una chica que llama a un domicilio un número y atiende un señor la conversación normal ofreciéndole un producto algo no sé que era lo que vendía tal chica y después el hombre le dice no lo que pasa que todas las cosas las decide mi esposa y ella estaría dice más tarde qué sé yo en la casa no sé qué sé yo y él le dijo no ahora no está si quiere llamarla más tarde y bueno quedó que la chica iba a llamar más tarde a ver si estaba la señora y podía hacer algún contacto y vender lo que ella quería vender bueno pasan rato y la chica vuelve a llamar está el audito vuelve a llamar y atiende la señora y ella le comenta que había estado hablando con el hombre no me acuerdo el nombre y ella le dice no no puede ser si mi esposo falleció hace cuatro o cinco años creo que dijo y bueno y la chica insistía no pero si él me dijo que era usted la que llevaba las cosas a la casa que llamara cuando estaba ella y le insistía como voy a decir recién ahí de que si había alguien más en la casa no mis hijos no viven acá yo solo acabo de venir de hacer trámite y todo eso así que eso es probable que no sé cómo será que la persona fallecida pudo hablar con esta chica con esta operadora de producto que le quería vender así que me puedo hacer que sí que exista eso como vos decís de ahí que recién el muchacho peligro la llamada o puede ser paranormal mira así que si lo buscás lo googleás y está la vendedora en Chile caso paranormal y que habló con el difunto está ahí en internet en YouTube por ahí está dejame tu historia en el audio de whatsapp 11 27 84 1073 hola Héctor Juan de Quilmes bueno mi historia hace rato que quiero llamar mando mensajes pero estoy poniendo el laburo en una fábrica muy conocida de levadura es su nombre donde he trabajado en la antigua fábrica porque ahora hay una nueva está el alma de una nena mucho la hemos visto dar sobre las plataformas está con su mamá anda dando vueltas por la fábrica hay mucha gente que o los han tocado a la noche cuando están trabajando en la noche o escuchan que los llaman es una fábrica bastante antigua esa parte que bueno hoy en día ya está modificada y está transformada pero su tiempo fue bastante vieja se veía hubo muchas apariciones y bueno después como ya te digo parece como que estás trabajando en algún sector que llaman pero en realidad no conmigo gracias Héctor un abrazo y felicidades por el tercero historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hola ¿cómo les va? buenas noches le hablo acá Aldo Lezma Seguridad la ex biblioteca nacional de la Argentina acá en San Telmo que ahora es el centro de música y danza me comunico con ustedes porque yo escucho la radio mucho es más la escucho ahora de noche que trabajo estoy de noche de vuelta pues estaba de día y les quiero contar que acá pasan cosas loco acá se abren puertas te chiflan se escuchan ruidos la verdad que es un flash no sé qué onda pero terrible se te abre la puerta así de golpe y se te cierra y se te vuelve a abrir así con todo no sé qué habrá pasado acá pero es terrible el ambiente abajo de todo más que nada un frío fatal te hiela los huesos después voy a ver voy a hacer videos de los lugares que hay para que vean que la verdad que no tengo ni idea qué pasó acá así que nada les quería comentar eso que tengan linda noche hasta luego hay más historias hola Héctor le quería contar una historia que se trata de una perrita que tenía mi abuela ya tenía como 14 o 13 años se llamaba Laika bueno yo una vez estaba usando la computadora de mi abuela y escucho como que la perra de mi abuela que está muerta ya escucho que los pasos y se mueve es mi imaginación y después yo estaba usando de vuelta no estaba en la cocina de mi abuela escucho de vuelta los pasos pero yo no tengo otra perra que se llama Luna bueno y escucho como que algo ladra y pienso es Luna y vuelve a ser mi imaginación la tercera vez que pasó dije esto es paranormal porque yo pensaba que era Laika es mi perra que se quería comunicar de una manera con nosotros Hashtag The2024 Pop Radio Hola buenas noches soy de Quilmes hace 20 años atrás al lado de mi casa murió una nena en un balde de agua lamentablemente la escuchamos todas las noches que se ríe que llora nada ya nos acostumbramos acá pero es una lástima a mi me da lástima pero una vez la vi sé que suena medio estúpido pero si una vez la vi pero como que ya me acostumbré ella también así que bueno esa es mi historia una más dale hola Héctor buenas noches mona buenas noches estaba escuchando la radio y escuché este comentario de los colibrí y demás y les voy a contar lo que me pasó a mí este verano adquirí una casa de Mar del Sur en fondo de Mar del Sur que está al lado de Miramar que es ya una zona más bien de campo esa parte de Mar del Sur bueno cuestión que alquilé esta casa y qué pasó yo cuando era chico mi papá estaba construyendo la casa una casa en Miramar que es donde fuimos vacaciones toda la vida y mi viejo se levantaba siempre hiper temprano y se iba a tomar mate al fondo y siempre contaba que había un pajarito bracita que lo venía a visitar y siempre me contaba viene bracita viene bracita y pasaban los años y mi viejo se iba contando que venía bracita lo venía a visitar todas las mañanas o sea los pajaritos no sé cuánto tiempo no tengo la menor idea un día ya de grande yo me levanto también temprano estaba mi viejo grande mi papá falleció hace dos años y esto fue ahora hace tres veranos atrás en Miramar mi hijo estaba tomando mate escuchando la radio salgo y me dice ahí está bracita y está bracita parado ahí en la medianera el hijo de puta es verdad te venía a visitar pero no se habrá muerto o sea pasaron tantos años bueno sería otro bracita pero cuestión que se paraba a la mañana con mi viejo este verano cuando fui allá a Mar del Sur yo también yo ya soy un hombre grande me levanto temprano me pongo la radio y me pongo a tomar mates y en ese lugar que es hermoso es un campo a la mañana el primer día que llego a la mañana me levanto temprano me voy a tomar mate aparece un pájaro bracita justo enfrente mío en el poste del alambrado dije este es mi viejo que me vino a visitar lo sentí así lo sentí que mi viejo me había venido a visitar con ese bracita porque es algo de anidote me lo guardé para mí al otro día a la mañana también me siento de vuelta aparece bracita y así apareció todos los días ese bracita en el poste de este alambrado acompañándome mientras yo tomaba mate no estoy diciendo que seas mi papá pero lo que digo es que de alguna manera te hacen saber que están ahí que están bien esta es mi historia no sé si paranormal pero a mí me pasó un abrazo grande la vida al aire según Héctor Rossi la pop estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 10 de la noche con 11 minutos en la Argentina tenés la cortina la power power antes de meternos con Carolina Oliva y saludarla porque tenemos un anuncio para vos mona claro que sí Héctor porque te invitamos este sábado a Tenti los faroles a la puerta de C5N para festejar el día de las infancias alto día estamos contentos me encanta acompañanos con la donación de un juguete y quedate a disfrutar porque tienen shows en vivo payasos murgas y una diversión increíble para ir festejando el día de las infancias sábado 13 de agosto de 9 de la mañana 16 en Olleros 3551 te esperamos acordate que bueno siempre te vas a llenar un juguetito una donación siempre es importante un juguete es igual a una sonrisa para que todos los niños puedan recibir su regalo Héctor excelente gracias y gracias a todos los compañeros de C5N señoras y señores 10 de la noche 12 minutos ella es medium angelóloga terapeuta Carolina Oliva está en vivo hoy hola Caro ¿cómo te va? hola buenas noches buenas noches Héctor buenas noches mona buenas noches a todos bueno bienvenida bien acá esperándote y esperando también para empezar a escucharte y a responder consultas de la gente primero te pregunto lo de siempre ¿cómo hacen para encontrarse con vos directamente para escribirte a vos Caro? bueno por mi página www.carolinoliva.com por whatsapp al 11 36 36 56 43 por instagram en arroba carolina oliva ok y lo mismo en tiktok y por twitter como arroba radiestesia 333 bien vamos a abrir el consultorio preguntas que llegan al 11 27 84 1073 preguntas que nos envía cada uno de los amigos y amigas que está del otro lado rompo el hielo con Estela que dice soy de Entre Ríos me gusta mucho esta sección quiero aprender radiestesia quiero saber qué diferencia hay con la radiónica y qué es una mesa radiónica saludos dice Estela bueno sí hay una diferencia la radiónica trabaja con símbolos ¿sí? nosotros en radiestesia activamos símbolos radiónicos para alguna cuestión ya sea para protección para para este hacer algún medicamento una frecuencia la radiónica es eso son símbolos que se utilizan con determinado fin ¿no? son parte lo usamos parte es parte de la radiestesia y después me decía que es una mesa radiónica la mesa radiónica para hacerlo fácil para que entienda la gente es como si fuera una lámina con todo tipo de símbolos en los cuales yo tengo la figura de una persona a la cual voy a hacer armonización y tengo distintos símbolos para trabajar protecciones sanaciones y distintas cosas bien más preguntas hola caro soy Nico de Temperley siempre tuve dudas quería saber si para vos es bueno tener las cenizas de un familiar en la casa afecta en algo energéticamente y es un tema también como hablamos la otra vez algo parecido es un tema delicado las personas queremos tener siempre cerca quien estuvo con nosotros y mucha gente tiene las cenizas yo no lo recomiendo no lo recomiendo ¿por qué no lo recomiendas caro? no, no lo recomiendo en el sentido de que la persona siempre va a estar con esa cuestión emocional negativa es un recordatorio permanente está mi mamá está mi papá está mi marido mi mujer mi hijo quien sea entonces no podemos despegar una cuestión es esa y la otra cuestión es que hay lugares que son especiales para eso ya sea en iglesias en cementerios entonces es totalmente distinto que estar todos los días en la casa hay una historia que contaba creo que no me acuerdo qué actor era pero que decía que agarraba las cenizas de la madre y todos los días las tocaba a mí me parece que no no ayuda a la persona es más eso la negatividad no ayuda a la persona que avance emocionalmente a que termine a que termine a hacer ese vuelo claro a cortar hay más preguntas para Carolina Oliva quisiera saber cómo reconocer a mi alma gemela qué puedo hacer para encontrarla dice Cristian que está en Morón Caro sí bueno ahí estamos más en el horno es más raro ¿por qué? porque el alma el alma gemela es todo todo distinto a lo que piensa la gente a ver para hagamos una cosa para bancame un minuto hagamos una tanda y me contás porque titulaste espectacular el alma gemela es todo lo contrario a lo que piensa la gente exacto bueno bancame un minuto y venimos estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la pop 101.5 bueno preguntaban sobre el alma gemela y vos dijiste es todo lo contrario a lo que la gente opina ¿de qué se trata? sí porque el alma gemela mucha gente hay distintas cosas uno que la gente piensa que el alma gemela es una pareja que va a tener en esta vida y es lo más alejado de eso hay veces que digamos que sí es cierto es así pero la mayoría de las veces uno nace primero el otro nace después uno puede nacer en este lado del mundo y la otra persona del otro lado del mundo no siempre terminan encontrándose la finalidad es que sí que se van a terminar encontrando y otra cosa que se romaniza mucho es que es mi alma gemela porque es igual a mí todo alejado de la realidad porque el alma gemela es complementaria a nosotros es decir es lo que nos falta no es igual a nosotros al contrario es totalmente distinta pero es como un imán como que nos atrae y nos bancamos nos soportamos son esos que se quieren y se odian y están juntos y se conocen muy a fondo cuando nosotros encontramos nuestras almas gemelas nos damos nos damos cuenta las personas yo tengo pocos testimonios de gente pero he tenido dos dos solamente y realmente es como que ya se conocen y son totalmente opuestas por eso digo eso de que somos iguales y somos almas gemelas es totalmente mentira bueno está bien erradicando mitos mira lo que había preguntado con respecto y como la encontramos como reconocerlo preguntó bueno como reconocerlo no es algo totalmente las dos personas solo dos testimonios tengo eso y es algo totalmente energético es algo este como fuera del tiempo que vos ves a la persona y y es amor y y es algo mágico pero no no se puede explicar es muy fuerte bueno claro pasamos a la siguiente pregunta mi nombre es Marcela de Lugano quiero preguntarle a Carolina si existen los elixires y para qué sirven bueno elixires como los que hacían las brujas no nosotros somos brujas modernas y hacemos elixires son frecuencias que nosotros este pasamos a un líquido a veces este también lo hacemos en cremas o muchas cosas sobre todo líquidos y muchos se hacen de piedras por ejemplo de cuarzos de turmalinas de distintas piedras lo que si hay que saber porque hay piedras que son venenosas no es cierto hay que saber de gemoterapia para hacer eso y también se hacen con flores y se hacen con sentido por ejemplo de abundancia de protección para dormir si existir existen pero son distintos que los que que se ve en las películas ¿no? bien carolina dice marcelo de córdoba si tiras el tarot se atrae a los espíritus y el tarot es digamos es una puerta a que quien está contestando ¿no? para eso nosotros tenemos que hacernos una protección generalmente los tarotistas lo hacen hacen se hacen una protección y tiran el tarot ¿no? y que el lugar donde están es un lugar limpio pero si el tarot si nosotros como cualquier cosa así que nosotros hacemos energética la hacemos el mismo día la misma hora es como que vamos creando un pequeño espacio para que vengan y se instalen ¿no? claro acá tengo dos preguntas en una muy interesantes hola soy Sergio vivo en buenos aires ¿tiene algún riesgo hacer viajes astrales? esa es por un lado y la otra dice ¿un medium puede tener contacto con una persona que está en coma? bueno viajes astrales y es no no es que la gente piensa que es algo que es es peligroso del viaje astral se vuelve a no ser que sea justo el momento en el que uno se va y y ya está pero sería muy raro el viaje astral en realidad es un desdoblamiento ¿sí? del cuerpo astral y y nosotros estamos conectados por más que el el nuestra energía astral viaje este está conectado a un pequeño famoso el famoso hilo plateado ¿no? y no no nos vamos a ir y nos vamos a morir ni nada lo que va a pasar es que nosotros nos vamos a ver desde otro desde otro punto de vista ¿no? como si fuéramos en tercera persona como si estuviéramos viendo la película y hay distintas maneras de hacerlo desde un desde ejercicios pero lo que es más loco con todo esto el tema del del viaje astral es que muchas veces la gente hace sin quererlo por temas de estrés de cansancio de drogas o de alcohol lo hace sin querer y mucha gente quiere hacerlo y tiene que hacer algún tipo de meditación o algún tipo de ejercicio como para poder llegar y y ver algo yo lo he hecho consciente y lo he hecho inconscientemente y la verdad que si uno no está preparado a lo mejor ve cosas que o no le suman o o no 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 tienen importancia lo que va a haber es decir no no le va a sumar nada a la vida es decir no va a encontrar lo mismo que hablaban hace un rato con un registro cástico va a haber algo muy loco que por ahí no va a tener sentido y la otra con respecto al medium ah al medium ah sí bueno con respecto a los medium bueno yo no lo hago pero hay gente hay medium que si lo hacen este porque la persona cuando está en coma este el etérico está como corrido ¿no? el cuerpo etérico que es uno de los cuerpos energéticos que tenemos entonces está entre que está acá y está en en otro lado y hay medium que sí que se comunican para que vuelvan o para tratar de 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 hablar y tratar de resolver porque no vuelve lo bueno que se ha descubierto que si nosotros a veces podemos reparar el etérico es más posible que la persona vuelva energéticamente si nosotros reparamos eso que se puede hacer alinear el etérico pero si es el momento de esa persona no yo no estoy a favor de digamos de meterme en eso sí les recomiendo a las personas que tienen una persona que está en coma que sí que le hablen porque la persona sí los escucha pero hay un hay un medium que hay un medium que sí lo hace y este ahora no recuerdo el nombre pero sí hay algunos que sí bueno escúchame hoy le vamos a poner un punto suspensivo y para seguir obviamente el próximo miércoles con más preguntas ustedes pueden enviar vos podés mandarle tu audio a Carolina Oliva ahora al 11 27 84 1073 tu pregunta tu pregunta sobre todos estos temas 11 27 84 1073 te vuelvo a preguntar ¿cómo hacen para escribirte a vos, Caro? me pueden encontrar en www.carolinaoliva.com en Instagram como Carolina Oliva Ok en TikTok como Carolina Oliva Ok en Telegram también como Carolina Oliva en WhatsApp 11 36 36 56 43 y en Twitter como arroba radioestesia 333 Caro te mandamos un beso grande que tengas buena semana un beso grande a los dos y nos vemos la próxima semana cariño Caro hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal 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 contanos tu experiencia paranormal 11 27 84 1073 el WhatsApp de la noche paranormal es muy importante que sepas esto que si quieres volver a escuchar el programa todos los programas de la noche paranormal y las historias centrales yo las cuelgo a mi canal de YouTube Héctor Locutor Héctor Locutor suscribite gratis ahora y haces maratón de la noche paranormal si quieres contar tu historia ahora en vivo llamanos al 4 535 42 04 011 4535 42 04 pero atención podes mandar ahora mismo ahora en vivo a las 10 y media de la noche o en el momento en el que estés escuchando este programa tu historia en un audio por WhatsApp al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 el WhatsApp paranormal está abierto 24 horas y es exclusivo nuestro 11 27 84 1073 también para hablar en vivo escribí ahora la palabra vivo y mandala al 11 27 84 1073 en un ratito te llamamos por teléfono salís al aire y contás tu historia historia como esta mona el devorador de pecados desde el siglo XVII está documentada en Inglaterra la figura del come pecados esta persona se encargaba de comer simbólicamente los pecados de un muerto para que éste pudiera alcanzar la salvación de su alma cuando un hombre o una mujer fallecía los familiares en ocasiones llamaban al devorador de pecados al lecho de muerte y lo hacían sentar en una silla o taburete por encima del cadáver le pasaban algo de comida y bebida normalmente pan y queso y también cerveza o leche a veces posaban la comida en el pecho del difunto unos instantes cuando el come pecados consumía los alimentos se creía que éste absorbía inmediatamente los pecados del difunto después de llevar a cabo su función los devoradores de pecados recibían una compensación económica por su particular servicio a la comunidad estos personajes pertenecían a un estrato social muy bajo a menudo eran pobres y vagabundos dispuestos incluso a sacrificar la salvación de su propia alma por poder algo alcanzar por ejemplo dinero o comida irónicamente a pesar de la popularidad de los comedores de pecados y su función en la salvación del alma de otros estos eran repudiados por la sociedad no era infrecuente que después de llevar a cabo el ritual de pecados ajenos al salir de la casa del difunto estos fueran insultados e incluso se les arrojaban palos trozos de carbón o cualquier otro elemento estos hombres solían vivir separados del resto de la población recluidos en lugares apartados y eludiendo el contacto con otras personas el hecho de que una persona estuviera ahí dispuesta a vender su salvación por tan poco dinero estaba muy mal visto a los ojos de la sociedad se le veía como una persona con inclinaciones diabólicas y en relación con la brujería en ocasiones se llegaba a quemar el plato de madera del que éste había comido el posible origen de esta costumbre se encuentra en una interpretación errónea y simplista del antiguo testamento en Levítico 16.21.22 se describe como Aarón explica los pecados de sus hijos fallecidos a una cabra transmitiéndole simbólicamente los pecados de éstos la cabra se suelta luego en el desierto para que vague y para que no encuentre el camino de vuelta de este pasaje bíblico procede precisamente la expresión chivo expiatorio una interpretación demasiado literal de este episodio pudo llevar a concluir que los pecados podían pasar de una a otra persona esta costumbre se mantuvo con pocas modificaciones hasta principios del siglo XX especialmente en el ámbito rural la práctica sin embargo desembocó en una versión más dulcificada en el siglo XIX en relación con la importancia del luto de este siglo en algunas zonas de Holanda e Inglaterra las mujeres de la familia cocinaban unas galletas conocidas como galletas de muerto que comían los familiares alrededor de la cama en la que yacía el cuerpo estas galletas podían llevar incisivas iniciales del difunto o aludir el finado en el envoltorio parece que esta costumbre deriva directamente de los come pecados del ámbito rural aún en la actualidad en algunas zonas de Inglaterra se siguen comiendo estos dulces del difunto soy Orlando de Lugano y esta historia se llama El Devorador de Pecados ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno gracias Mona numeral de 20 a 24 Pop Radio suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de 5 sellos infernales en primera persona me llamo Eusebio soy de San Isidro siempre la tuve fácil en la vida buenos colegios clubes deportivos novias a montón y otros placeres mundanos pensé que si la vida me iba a dar un golpe alguna vez iba a ser por el lado económico el golpe que recibí mis 25 y me cambió la vida fue mucho peor de lo que esperaba y no tuvo nada que ver con la plata el 31 de octubre de 1995 yo estaba en Tigre era el cumpleaños de un amigo mío la celebración era en una quinta de los padres de él y por supuesto con temática de Halloween yo fui disfrazado de policía mis otros amigos se disfrazaron uno de indio y el otro de griego con una barba falsa y una túnica llegamos y nos pusimos a punto bebiendo cerveza y hablando con las chicas estábamos en la nuestra cuando escuchamos gritar a nuestro amigo y lo vimos venir corriendo con algo en las manos miren miren lo que me regalaron vamos para adentro dale nuestro amigo tenía una huija en las manos los demás no quisieron prenderse así que solo fuimos el indio el griego y el cumpleañero que estaba vestido de gaucho ah y yo entramos a uno de los cuartos de la planta baja probamos esa cosa llamamos a mi abuelo muerto a un amigo nuestro que había muerto también en un accidente de moto pero nada no habremos pasado ni 30 minutos que nos terminamos aburriendo antes de que nos parásemos yo vi algo pero no le dije nada a nadie pensando que lo que estaba viendo era un tipo más de la fiesta la ventana estaba semi abierta daba al patio y del otro lado estaba parada una persona de túnicas rojas un rato más tarde yo estaba a punto de concretar con una chica me dijo que había cometido delitos y deseaba ser llevada por el policía subimos al primer piso buscamos un cuarto entramos y puse llave era un ambiente acogedor y con un balcón yo abrí un poco las persianas y después nos acostamos no habíamos ni siquiera comenzado cuando de reojo volví a ver a esta persona ahora parada en el balcón la túnica era de un color rojo oscuro con detalles en dorado me paré y habría enojado las persianas che tomatelas de acá dejame solo pero allí no había nadie miré hacia abajo había macetas en el suelo si hubiese saltado hubiera estado ahí todo reventado aquella situación incómoda nos apagó el fuego cuando volví a bajar mi amigo el griego estaba borracho queriendo pelear con un tipo disfrazado de diablo otro estaba ya en el auto roncando decidimos cortarla ahí nomás y regresar como yo era el único en mis cabales tuve que manejar en el trayecto de regreso tuvimos un accidente lo único que recuerdo es que vi una camioneta que vino de frente todo pasó muy rápido cuando volví a mirar me di cuenta que estábamos atrapados en el auto mi amigo que estaba junto a mí tenía la cara hecha a anicos el de atrás estaba con los brazos y piernas horriblemente rotos yo sentí un dolor en el costado la palanca de cambios se me había incrustado comencé a sentir gusto a sangre en la boca en eso vi que alguien se asomaba por la ventanilla era ese sujeto de túnicas rojas pero no se le veía la cara extendí una mano de color gris con dedos flacos cerró esos dedos dejando solo uno después me desmayé me desperté en el hospital me dolía todo el cuerpo pero solo tenía un brazo dislocado pregunté por mis amigos y ellos también estaban fuera de peligro pensé que lo había soñado todo pero cuando me dieron el alta y fui a mi casa noté algo en el costado tenía una marca como si fuese una quemadura era circular y con una línea vertical dentro no quise darle vueltas al asunto intenté volver a mi vida rutinaria pero cosas siniestras comenzaron a pasar una tarde recibí una de las peores llamadas de mi vida me contaban que mi amigo ese de quien había sido el cumpleaños se acababa de suicidar había tenido una pelea con sus padres fue hasta la quinta entró a ese cuarto donde habíamos jugado a la ouija y se voló la cabeza con la escopeta de su padre mis otros amigos tampoco la estaban pasando bien uno había sufrido el incendio en su casa y el otro estaba muy enfermo y no sabían que tenía me acuerdo que poco después yo estaba saliendo de la facultad justo en la vereda me abordó un delincuente estaba sacadísimo me encañonó en la frente y me decía que le diera todo o me mataba yo me quedé mudo porque vi que detrás del tipo emergía aquel ser de túnica roja extendía su mano haciendo un dos con los dedos el chorro gatilló yo cerré los ojos la bala no salió pero igual me dio un culatazo que me noqueó poco a poco fui entendiendo qué pasaba eran dos oportunidades en las que yo me había salvado de la muerte tal como la mano del ser oscuro indicaba no sabía si aquel ser diabólico estaba provocando todo o qué no sólo era la muerte en la facultad me iba mal perdí todas las materias mis padres se terminaron divorciando y ahora estaban en una puja mediante abogados por los bienes tenía que buscar ayuda me recomendaron a un mago blanco ecuatoriano este señor hacía trabajos en una casa que tenía cerca de once nada más entrar allí vi como toda la hilera de velas que el tipo tenía de la puerta a la pared se apagaron al mismo tiempo al ver eso me dijo querido estamos mal quédese allí quieto este señor se acercó a mí quemando algo que luego me diría que se llamaba palo santo elevaba y bajaba su mano tirando humo lo vi mirar a los costados y responder en susurros como si le hablasen al oído finalmente me dijo mis ancestros me dicen que eso que lo persigue a usted se llama Parlaat es un demonio ancestral portador de cinco sellos cuando escuché eso rompí en llanto pero el señor me dijo que me calmara y me preguntaba cuántos dedos tenía la última vez que lo vi yo le dije que solo dos entonces me respondió bueno si hubiese visto cinco dedos de la mano ya sería muy tarde este demonio invoca desgracias y ofrece cinco oportunidades para que uno le ofrende su alma cada desgracia es peor que la anterior tuve que ir varias veces lo que este señor hacía era limpiar mi aura el demonio estaba empeñado en tomar mi alma más de una vez vi a este pobre hombre volar hacia un costado impulsado por esa fuerza diabólica también podía oír la risa de Parlaat cuando ocurrían estas manifestaciones el curandero hacía sonar una campanita para llamar a sus ancestros en realidad esto yo lo supe recién cuando sucedió algo el curandero estaba haciendo su limpieza cuando lo vi caer al suelo y comenzar a jadear me di cuenta que el demonio lo estaba estrangulando con la voz quebrada me dijo en mi cuello hace la sonar ahí vi que tenía una campanita cuando me acerqué sentí algo invisible que me tomó de la muñeca grité del dolor pero puse mi voluntad e hice sonar la campana hasta el día de hoy tengo esa marca de quemadura alrededor de mi muñeca luego de mucho esfuerzo pudimos expulsar a Parlaat pero el curandero me advirtió que anduviese con cuidado porque el demonio era muy vengativo eso muy a mi pesar lo supe esa misma tarde al regresar a mi casa vi que había autos de policía los oficiales preguntaban por mí desesperado les pregunté qué pasaba me contaron que horas antes mis padres estaban en el juzgado y decidieron tomar el mismo ascensor este sufrió un desperfecto cayendo al vacío ambos murieron en el acto mi amigo el que había enfermado sobrevivió pero jamás volvió a ser el mismo una infección dejó su cerebro funcionando solo en un tercio durante muchos años incluso hasta el día de hoy hay ocasiones en las que sigo soñando con Parlaat pero siempre que le pregunto al curandero que me salvó me dice que no me preocupe que no puede hacer más que manifestarse en sueños pero que me ande con cuidado no tengo que meterme en cosas que pueden abrir puertas al otro lado es muy triste pensarlo pero Parlaat sigue esperando por mí todavía tengo ese círculo con dos marcas no sé qué hubiese pasado si llegaba a cinco él desea que yo le venda mi alma quiere que complete los cinco sellos infernales esta historia es real la vida al aire según Héctor Rossi contadas en primera persona la noche paranormal tus historias en el aire hola Héctor buenas noches como estás mi nombre es Facundo te comento esto me pasó hace tres semanas estaba en mi casa durmiendo y empiezo a tener un sueño en el que estoy en la casa de un familiar estábamos festejando no sé qué y entre las risas y carcajadas empiezo a sentir escalofrío y una voz que me llamaba por mi nombre se me hizo recordar mucho mi abuela que murió hace ya 20 años y yo le digo abuela le digo sos vos y me dice mira para arriba y miro para arriba y había una nube con todos mis familiares y iban saliendo uno por uno mis familiares que ya no están y me decían que me acercara a ellos que me acercara con ellos y así sale una como un destello de luz para abajo y empiezo a sentir una calidez y una paz bordo me caigo arrodillado y empiezo a llorar a llorar y a llorar y a llorar cuando me quiero ir siento que me levantan el cuerpo y mis tíos mis abuelos todos que están ahí arriba me estaban llamando diciendo vení vení que acá vas a estar un poquito mejor vení y yo ya estaba como rendido y veo por atrás y siento como una carcajada como que diciendo no y veo en mi espalda o sea en la parte del hombro derecho como que algo me aprieta y me clava las uñas y me jala para atrás y me dice todavía no y yo tratando de forcejear con esas personas o lo que sea me dice que todavía no y cuando veo así me jala más fuerte y como que me quiebra el brazo y ahí yo despierto y la veo a mi señora que me estaba zamarreando con mi papá y mi mamá diciéndome que yo estaba muerto por media hora que yo había muerto por media hora estaban todos llorando ahí y las garras o sea las uñas que yo tenía eran de mi mamá que me estaba abrazando y eso yo no entendía nada no sabía nada y claro lo que me había pasado era que todo en ese sueño yo estaba muerto por media hora loco ¿no? no sabía nada no sabía nada no sabía nada Gracias por ver el video. Mi abuela vivía en una casa en los zigzags de la parte alta. Ella falleció pero esa casa aún existe y ahí pasaban cosas muy raras. Lo más extraño es que siempre veíamos duendes. De solo acordarme me dan escalofríos. Recuerdo que esa casa tenía un pasillo muy largo y el final de ese pasillo era muy oscuro. Siempre cuando iba al baño tenía que pasar por ahí. Y una de esas veces me acuerdo que vi la cara de un niño. Era como un muñeco muy bajito que se asomó. Todos me decían que lo que vi fue un duende pero yo no puedo afirmarlo. En esa casa se escuchaban muchos ruidos. Pasos. Se abrían y se cerraban de golpe las puertas de los closet. Pero lo que pasó esa noche jamás podré olvidarlo. Estaba con mis primos. Ellos jugaban a las cartas mientras yo jugaba en mi celular. Un Nokia de esos antiguos. Cuando de repente se escuchó un golpe muy fuerte en la puerta. Yo estaba justo al lado de la puerta así que llegué a saltar del susto. Iré hacia donde se había escuchado el golpe y vi una sombra muy grande. Y era un espectro tal cual como lo muestran en las películas. Tenía una capucha negra y con la parte de abajo rasgada. Esa sombra caminó por la pared y se escondió detrás de un sillón que había en la pieza en la que estábamos y desapareció. Recuerdo que quedamos todos choqueados. Nos miramos con mis primos y la verdad es que salimos corriendo de esa pieza. Pasaron unos minutos y no podíamos entender lo que nos había ocurrido. Mi celular se había quedado en la pieza pero nadie se atrevía a entrar en ella. Me de valor para entrar y fue increíble el cambio de ambiente que sentí al entrar. Se sentía el ambiente muy pesado. Incluso me costó respirar cuando estaba ahí pero no era por los nervios que tenía. Sino que en realidad había algo en el ambiente que era muy extraño. Esta es la experiencia más fuerte que he vivido. Porque desde niña constantemente sufría de ciertas cosas raras incluso hasta que fui adulta. Pero una vez que me bauticé, en realidad cuando me convertí al cristianismo, nunca más me pasó algo. En realidad tuve ataques en sueños donde no podía moverme. Escuchaba gruñidos como si un león y un cerdo me estuvieran amenazando. Pero esos ataques son parte de las luchas espirituales que hay. Muchas veces cuando pensamos que son nuestros seres queridos o cosas por el estilo quienes nos visitan, simplemente son engaños. Hay demonios que nos hacen creer en esto pero por otro lado están Dios y los ángeles que nos protegen. Por esa razón nunca volví a tener experiencias paranormales. Nunca más pasó algo extraño en mi casa. Recuerdo que antes me daba mucho temor estar en lugares oscuros. Pero ya no tengo miedo. Deme una más. Hola Paranormal Radio, aquí habla Bautista. Yo una vez, hace no mucho, o sea hace 3, 5 meses, a principios de este año, o el año pasado, mi hermana me había invitado a ir a un camping. Y bueno, al principio estaba todo bien, todo good, había pileta, también jugamos a unos cuantos juegos. Pero a la noche, como que tipo nos encontramos con una habitación ahí, no sé cómo explicarlo. Todos los chicos fueron con sus linternas para ver qué había dentro de esa habitación tan oscura. Y como que tipo había mensajes de ayuda, como tipo, ayúdenme, soy yo, o algo así. Hasta que en un momento como que sonó la puerta y no, me pareció medio raro. Espero que les guste mi historia. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rosí. Hola Héctor, buenas noches. Bueno, te cuento mi historia. Esto fue hace como 7 años atrás. Yo viajaba mucho al norte, en ese tiempo viajaba con mi señora, mis hijos, soy camionero. Y bueno, yo iba muy cansado, llegando a Reserva de la Frontera. Me he decidido parar un poco en la banquina, a descansar 3 horitas, 4. Cuando me acuesto, que cierro las cortinas, me golpean las puertas de camión. Me levanto, estaba con mi esposa, abro la cortina, no había nada. Me vuelvo a acostar de vuelta, con el sofá abierto, despierto, ¿no? Y me vuelven a golpear la cuerda. Entonces, me bajo del camión, doy la vuelta. La rueda delantera estaba enfrente de una casita, se me la hacen a la gente fallecida en la ruta. Justo la rueda estaba enfrente de esa casita, que obviamente no la vi cuando paré el camión. Puse marcha el camión, hice 10 metros para adelante, salí de esa casita. Me volvió a acostar nada más. No escuché más nada en toda la persona. Le he molestado a que esté ahí parado, pero desde ahí que moví el camión, no sentí más nada. Bueno, esa es mi historia. Gracias. Subí el volumen porque hay más historias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio. Mira, te quería contar algo que me pasó a mí hace aproximadamente 7 años, más o menos. 7, 8 años. Estábamos en la casa de mi viejo, éramos 4 hermanos. Estaba mi hermana y mis otros 3 hermanos, incluyendo menos. Y dormíamos nosotros 4, dormíamos en una pieza. Después estaba la cocina y la pieza de mi viejo. Y bueno, la cosa es que estaban en la piecita y en la pieza, las camas las poníamos en L, ¿viste? Y en el medio de lo que sería de la L, el hueco que queda ahí, tirábamos un colchón. Yo me tiraba un colchón porque en ese tiempo era verano, que hacía mucho calor. Bueno, la cuestión es que yo me acosté en el piso y bueno, nos dormimos. Y no sé qué hora eran, pero yo estoy acostado y siento que me jalan el pie. Me tiran un poco, me tiran el pie. Y yo me miro así, levanto la cabeza y miraba a mis hermanos, ¿viste? Porque son como jedientes, a veces son de asustar y eso. Y bueno, yo agarré y me acosté de vuelta, quedé acostado ahí. Pero estaba pendiente, me tapé de la cabeza y todo, pero estaba pendiente mirando a mis hermanos para ver si eran ellos los que me estaban jugando. Y me jalan el pie, me lo jalaron pero fuerte que me llegaron a mover del colchón. Y yo ahí como que me asusto un poco, ¿viste? Pero nunca, nunca grité, nunca nada. Solamente miro así y veo que no hay nada. Y bueno, pero ahora me tapo todo. Me tapé toda la cabeza y todo y agarro bien fuerte la cabeza. Y habrán pasado, no sé, no sé cuánto habrán pasado, pero para mí pasaron un segundo nomás que me empezaron a tirar la frazada. Pero mirá, me tiraban fuerte que yo lo agarraba con toda mi fuerza y me llevaba igual, como si nada. Que yo llegué al punto de morder la frazada, la mordí con los dientes y de tanto tirarse se estaba como, se quería como partir la frazada, porque era una media fina, ¿viste? De tipo tela así y se quería como partir. Y yo suelto, abro la boca y veo para, sería para donde me estaban tirando la frazada, ¿viste? Quería ver si era aquí mi hermana o algo de eso. Y me la estaban tirando para abajo de la cama de mi hermana. Y bueno, yo para ahí, empiezo a hablar a mi hermana, empiezo a decir el nombre así, sol, 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 le decía. Y mi hermana se despierta y me dice, ¿qué? Y le digo, me están tirando la frazada, le digo. Y ella ve y ve que están tirando la frazada para abajo de su cama y pegó un grito. Pegó un grito y ahí yo solté la frazada y salté para la cama de ella. Y ahí se despertaron mis viejos, todo por el griterío, porque se despertaron mis otros hermanos también gritando. Y cuando vinieron ellos, prendieron la luz y miramos para abajo de la cama y no había nada. No había nada. Pero es algo feo, muy feo. Tus historias en el aire manda ya mismo un audio. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Habla Marlene de acá de La Matanza, partí de La Matanza. Para contarte mis anécdotas paranormales que pasé en mi casa, bueno, que soy una chica que desde chica que ve muertos y todo eso y me dejan mensajes. Prácticamente justamente en mi casa yo estaba durmiéndolo más bien. Empiezo a sentir como ruidos en la puerta de mi pieza. Yo siempre la tengo momentáneamente un poco abierta para que me dé un poco de luz, pero yo escuchaba como si, no sé, como si algo estuviera colgado. Cuando yo me levanto así para mirar, veo una mujer ahorcada en la puerta de mi pieza, entonces yo voy directamente a acercarme a ella y ella me lleva como que a un lugar que no lo puedo, no puedo explicarlo porque mi peso, o sea, mi cuerpo me pesaba, no podía hablar. Fue muy horrible al darme cuenta de que yo me doy vuelta y veo, me veo a mí misma con los ojos abiertos y aterrada. Ahí es donde yo vuelvo a caer en el mismo sueño y me vuelvo a despertar. De eso, millones de anécdotas. La vida al aire, según Héctor Rossi. La pop. Y la historia de esta noche, bueno, en especial para el Chaco, porque vamos a hablar del Silvaco, un alma en pena del Chaco, que se convirtió en ave. Vamos a hablar de esta leyenda del Silvaco que es muy conocida y es muy relatada en toda esta región chaqueña. Anécdotas a montones, temerarias y tétricas. Convencían de la presencia del Silvaco a cualquier incrédulo. Se trata de una ave nocturna que le atraen los movimientos de las personas a altas horas de la noche. Se dice también que al Silvaco le atraen las fiestas y el ruido. Según el escritor René Aguilera Fierro, el Silvaco nunca ha sido visto, no es visible a simple vista, es imposible verlo, ni siquiera la luz de la luna. Afirma el escritor y cuenta que su curiosidad lo llevó a investigar y lo llevó a recorrer proximidades de pueblos rurales. De él dicen que es uraño y de vuelo veloz. Puede silbar aquí y allá, en cualquier lado. Emite un silbido profundo, largo y penetrante. También en la penumbra de la noche. Vive entre los árboles del monte. El Silvaco es una leyenda que no podemos decir a ciencia acierta que es falsa. Muchas veces creo haberlo escuchado y hasta eché a correr, dice gente que vive en los pueblos rurales de Chaco. La gente que lo escucha vive presa del miedo, se persigna, porque no hay manera de liberarse de su presencia. Según la creencia popular, se trata de un alma en pena. Sobre el Silvaco se han tejido muchas supersticiones. Guadalupe, una chaqueña linda, cuenta que suele aparecer buscando el Silvaco a su esposa. Con ese característico silbido penetrante. Otros afirman haberlo escuchado en los parajes. Solitarios de algún lado. Yo soy taxista y vivo por San Luis Temporal. A las 10 de la noche dejo mi taxi en San Jerónimo y me voy caminando para ahorrar. Y aunque nunca lo vi, cuando es muy de noche recuerdo la leyenda. E inmediatamente se me viene una sensación rara a mi cuerpo. Muchas veces escuché un silbido lastimero y cuando eso pasa me apresuro calladito y me persigno. Esto cuenta Juan Gutiérrez que vivió por 20 años en Villa Montes. y por allá René Aguilera Fierro, el escritor, deja una historia. Todo comenzó en un alejado pueblito del Chaco, en una pequeña comunidad donde cuentan que un muchacho alegre y trabajador, siempre amoroso con los demás, había heredado el oficio de leñador. La leña era transportada a loma de burro para su venta en pueblos próximos. Pedro tenía la costumbre de silbar mientras caminaba o trabajaba. Se distraía silbando para olvidarse del tiempo o para acortar la distancia. A veces mitigaba alguna pena, silbaba sin esperanza, pero siempre silbaba. Se dice que cierto día conoció a una muchacha de la cual se enamoró perdidamente. Amor que fue correspondido. Pedro gustaba de ofrecer serenatas con canciones de su propia letra de inspiración. La despertaba en las noches con su inconfundible silbido. Al poco tiempo contrajo matrimonio en la parroquia del pueblo vecino, formaron una feliz pareja. Pedro era feliz con su trabajo, con su mujer, disfrutaba salir al monte, retornar con su carga de leña. Días enteros se quedaba en el bosque por ahí perdido cortando leña. La rutina de tales faenas fue alegrada con el nacimiento de su primer hijo, situación que obviamente unió mucho más a su pareja. A pesar de los múltiples quehaceres del hogar, María, la esposa de Pedro, siempre estuvo atenta a su esposo. Se preocupaba de llevar la comida hasta el lugar de trabajo. María le recordaba que debían bautizar a su pequeño hijo, pero los días pasaron rápidamente. ¿Quién sabe si fue por descuido o fue por ignorancia? No fueron a la parroquia, por el contrario. Pedro tuvo la ocurrencia de ministrarle el sacramento bautismal a su hijo y el suceso no cobró mayor significación. Pasado un tiempo llegó una hija a la familia y entre negativas invocaciones María de nuevo fue convencida por su esposo y Pedro bautizó a su hija. Los niños crecieron y se desarrollaron en contacto con la naturaleza, con el aire fresco de la mañana, con el trino de los pájaros y el mujer de las vacas. La familia, qué decirte, vivía dedicada a los trabajos del campo. El tiempo había pasado, los gastos eran mayores, por lo que Pedro tuvo que redoblar el esfuerzo. La leña era cada vez más solicitada en el pueblo. Después de varios años de comprensión y cariño hogareño, todo hacía prever un desenlace feliz. Tenían un poco de apriete económico y se permitían a veces un pequeño ahorro. Gozaban de un respeto enorme en todo el pueblo. Sin embargo, Pedro continuaba extrayendo leña del monte, pero también cautivaba el potrero con su ausencia María se hacía cargo de las tareas que le dejaba su esposo. Los chicos ya crecidos y ahora eran encargados de llevar la vianda a su papá. En cierta ocasión le reclamó a su esposa por la escasa ración que le había enviado, lo que fue subsanado con el doble de lo acostumbrado. Pedro volvió a reclamar, lo hizo una y otra vez para que se le aumentara la ración. Llegó al extremo de recibir dos ollas con capacidad suficiente para varias personas. Había despertado un apetito voraz y desmedido. Pedro era conocido con el sobrenombre del silbaco por su manía de silbar de aquí para allá. Este voraz apetito por la comida despertó preocupación entre los amigos y familiares. se volvió triste, melancólico, poco conversador y casi huraño. Se pasaba el tiempo en el monte cortando la leña o cultivando la tierra. Su compañía era el silbido, fuerte e interminable. María sentía una gran pena, estaba preocupada por el estado de su esposo. Pedro objeto de fuertes depresiones. Padecía frecuentemente mal de ojos. Se lamentaba por el estado de su vista, sus ojos enrojecidos y lagrimosos. Su palidez notoria daba la impresión que le hubieran aumentado de tamaño los ojos si hubieran caído sus manos. Digamos que fue una situación muy complicada. Se pasaba el tiempo comiendo, masticando. Quería quedarse solo en el monte. Tenía vergüenza de que lo hubieran así. Esporádicamente decía que disfrutaba de algún paraje, pero en sí estaba solo y avergonzado. Y digamos que fue el inicio de esta extraña enfermedad y nace su tercer hijo con el que fue bautizado por el cura párroco. Pedro bautizó a su hijo haciendo caso omiso a los ruegos de su esposa. Cierto día dos de sus hijos llevaron el almuerzo. Su padre se encontraba descansando a la sombra de un árbol. Lo llamaron varias veces y no recibieron respuesta creyeron que estaba dormido. Se acercaron y estaba ahí Pedro tendido en el suelo rodando espantosamente mostraba su pierna y un brazo sujeto al tronco de su cuerpo que sostenía una cosa espantosa. ¿Era él o era un monstruo que gruñía y silbaba? Los chicos corrieron asustados se dieron a la fuga la madre no podía dar crédito a lo que sus hijos habían visto. Era una desgracia un castigo una maldición divina. ¿Qué había pasado? Se había convertido en un monstruo que fue bautizado como el silbaco y allí quedaba penando en los montes del Chaco. Si te gustó la historia si la conocías esta leyenda chaqueña tan conocida por supuesto nos gustaría escuchar tu comentario. 112784 1073 la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101 5 Hola Hola Diego de Pilar Hola Diego bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia Mirá te voy a contar esto pasó hace mucho yo tenía nueve años esto fue en el 85 mi abuela había fallecido en enero del 85 mi hermano se quedó allá en San Juan esto pasó en San Juan en en como se llama en Posito en la localidad de Posito y como es se quedó con mi abuela y mi tía y cuando mi mamá y mi papá y yo que eran más chicos volvimos a Buenos Aires después antes de la Navidad los fuimos para de vuelta mi mamá y yo para pasar la Navidad allá y a buscar a mi hermano que venga para acá bueno estuvimos ahí después viajó mi papá para allá para pasar las fiestas unos días antes de Navidad del 85 en diciembre ¿no? hacía mucho calor y yo una casa por medio a poner esta mi casa una casa del vecino y una casa por medio había una señora que se llamaba Rosa que era la abuela Betty era la madre de una chica y un chico que yo jugaba con ellos a la tarde era peluquera Betty y estaba cortando el pelo nosotros estábamos jugando en el fondo en los terrenos son grandes y jugando ahí como chico en el fondo y escuchábamos llorar a una viejita ¿viste? y en el horno y en el fondo viste que siempre usaban la casa y el baño en el más lejos de la casa y un horno de barro y escuchamos llorar algo y fuimos así y vimos así como a 7 8 metros 10 como una una viejita llorando fuimos para adentro y le dijimos Betty y le digo hay una viejita llorando en el fondo y ella estaba cortando el pelo y como es y le agarré y le digo no, bueno, bueno dejen de joder que se yo jueguen jueguen pónganse en a jugar bueno, que nos dimos bueno, nos quedamos jugando afuera en la vereda que se yo adentro andamos corriendo para todos lados bueno pasa toda esa noche bueno yo me voy a la casa de mi abuela ahí a la casa por medio a cenar que te cagan la pedo en esa época y hacía mucho calor en San Juan y mi papá sacó la cama de dos plazas al patio y dormíamos ahí con mi viejo dormimos afuera y mi mamá no quería hacerlo porque tenía miedo a los murciélos y se quedó adentro de la pieza bueno fuimos a acostar que se yo y esto era no sé qué hora no te puedo decir pero 11, 10 entre paneles de las 10 a 12 de la noche empezamos a escuchar ruido rosa cagaste rosa cagaste rosa los gritos mi abuela tenía la ventana de su pieza la calle sale que se yo viene entra corriendo y dice jorge 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 lo llama mi papá lo despierta y sale mi mamá todos así salimos fuera y se veía un bicho grande arañando así y se gritaba cagaste rosa te voy a matar gritaba y viste yo no entendía nada me quedé acá y miramos así y el vecino de al lado justo sale así y tira un escopetazo al aire cuando tira el escopetazo al aire sale este bicho volando así y había en la alta tensión dos más y sale volando así cagaste rosa y vuela así y bueno se fue todo eso se pide así una meteta adentro yo no quise dormir más adentro en el patio nada dicen que bueno y fue una arpía que dice mi abuela que se yo que es una arpía que es mitad pájaro con cabeza de humano cabeza de mujer por eso que el otro día te contaron a vos alguna historia así y yo estaba escuchando y el chabón cortó me dice que no me acuerdo cómo era la historia y yo me acordaba de todo eso y después al otro día fuimos y estaba la ventana toda rayada así del revoque de las garras del bicho ese y todo y bueno esa noche después de eso quedamos así la familia Betty y Rosa se vinieron a vivir a Derki acá a Buenos Aires se fueron de ahí pero dicen que era como una brujería que le hicieron a esa tal Rosa pero era una Rosa de ahí a la vuelta no era para esa señora que bárbaro che tremenda tu historia gracias por estar con nosotros hoy no por nada muy buena radio contale a todo el mundo que volvimos que estamos de noche en pop si si te escucho antes de con mi hija que estábamos separados con mi mujer y íbamos a Tigre y a buscarla y todo y escuchamos a Paranormal y mi hija todavía te sigue escuchando ahora capaz que cuando lo pase se va a acordar porque esa historia la viví y que se yo gracias loco te mando un abrazo fue muy traumántico para mi que te parece te mando un abrazo grande igualmente gracias Héctor chau arpía mayor águila arpía o simplemente arpía es una especie de ave que vive en la zona neotropical es el águila más grande del hemisferio occidental y del hemisferio austral la única especie del género arpía busquenla con h arpía su hábitat es el bosque no se conocen subespecies sin embargo hay leyendas alrededor de la arpía leyendas que tienen que ver con mitos monstruos mitad mujer mitad aves de la mitología griega por eso este amigo hacía referencia a este monstruo bueno como todo ¿no? habrá gente que dirá es una leyenda es ficción y otros dirán no para esto en el campo pasa en serio reales si viviste una experiencia sobrenatural paranormal o mística y la querés contar al aire ya mismo escribí la palabra vivo y envíala al 11 27 84 10 7 3 escribí la palabra vivo mandala al whatsapp paranormal 11 27 84 10 7 3 o me llamás directamente por teléfono o por llamada de whatsapp 11 27 84 10 7 3 si no te animás a hablar en vivo graba tu historia en un audio y envíala 11 27 84 10 7 3 o la escribís y yo la leo al aire 11 27 84 10 7 3 antes de empezar ya te lo propongo anda al whatsapp paranormal toca la foto de nuestro perfil ahí te va a abrir un flyer amplia la foto captura haces una captura de pantalla de la foto de perfil del 11 27 84 10 7 3 11 27 84 10 7 3 captura de pantalla y esa foto reenvíala a todos tus contactos y a tu grupo de whatsapp pediles a todos por favor que hagan lo mismo que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos captura la pantalla perfil paranormal del 11 27 84 10 7 3 y viraliza por favor la foto a todos tus contactos de whatsapp pediles que ellos hagan lo mismo gracias en twitter usamos hashtag de 20 a 24 pop radio ya podes empezar a reportarte hola héctor te escucho desde donde en que provincia en que pueblo en que localidad contame todo en twitter numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio todos en vivo y en twitter numeral de 20 a 24 pop radio quien habla en vivo por teléfono hola buenas noches hola héctor buenas noches como estas bien como te llamas eh walter chávez walter te escuchamos escuchamos tu historia mira primero en principal quería agradecerte porque te sigo hace infinitamente hace un montón te sigo escuchando la radio la verdad que buenísima este y bueno quería comentarte lo que me pasó a mí una vez porque mucho dice que muchos dicen que la radio es de terror de miedo y sinceramente a mí me pasó algo que no es de terror es algo si es paranormal pero bueno la cuestión es que yo trabajaba de remis era remisero antes y bueno la cuestión es que tenía que hacer un viaje una de las calles que era muy transitada tenía como hechos de robo la cuestión es que yo estaba en un auto en una estación de servicio abandonada no existían no andaban los surtidores pero si funcionaban locales como era como la noche estaba todo apagado y bueno tenía que hacer el viaje sobre esa cuadra yo tenía miedo porque ya te digo por el tema de que me roben entonces como no existía mucho GPS tenía primera puesta pisando en bragué cosa de salir la cuestión es que empiezo a escribir en el GPS letra por letra y miraba los tres espejos retrovisores para ver si no aparecía nada en ese momento siento que me golpean la ventana de atrás del acompañante y yo lo primero que hago es suelto el embrague y salgo volando el auto al ser una bajada choca contra el contra el piso pega pego el volantazo y quedo enfocando directamente en diagonal hacia la estación de servicio hasta el lugar donde yo estaba la cuestión es que yo por miedo no quise hacer el viaje me negué y volví a la agencia cuando vuelvo a la agencia el viaje se lo dan a un compañero mío la cuestión es que mi compañero sale a hacer el viaje y a la media hora nos llaman por teléfono diciendo que le habían robado el auto uy Dios tuviste un aviso tremendo una premonición la verdad que sí la verdad que me salvé de pedo o bueno me avisaron pero la verdad que me han pasado eso y un par de cosas más que bueno contaré en otro momento pero eso es lo que lo que quería contar y expresarte gracias Che por estar con nosotros te mando un abrazo grande y gracias por tus palabras dale muchas gracias nos vemos nos vemos chau premoniciones ¿viviste alguna premonición vos? ¿tuviste algún evento que antes se te apareció tuviste una certeza tomaste una decisión y te salvaste de algo negativo que después ocurrió querés contármelo 11 27 84 1073 ya subimos un video al instagram de pop arroba pop radio 115 buenas noches ¿cómo andas Héctor? bien loco hola Cristian ¿cómo te va? te escuchamos si bien bueno recién llamó un hombre de radio criticando a San la muerte bueno mira yo soy devoto de él y yo quiero decirle que quien sea su tatuaje de San la muerte es por protección que no le pase nada malo o por o por decirle sanar a un familiar pero no por moda eso por moda nunca hay que meterse en un terreno espiritual que uno no conoce pero perdóname vos sentiste que en este caso hablaba mal de las personas que se hacen un tatuaje no dijo como que que daba una impresión fea pero no era una impresión fea por ahí si te lo tatuas de onda digamos para parecerle oscuro a una persona si o sea hasta el mismo santo te puede castigar digamos vos lo decís porque tenés algún vínculo le pediste algo a San la muerte vos si le pedí por trabajo y me lo está cumpliendo y le pedí para que nunca me falte el pan de la comida gracias por compartir tu testimonio una historia cortita tengo bueno yo soní la otra vez bueno que estaba como en la fila de un banco y había una señora toda vestida de negro y se desmayaba una vez que esta señora se desmayaba la cara de él se transformó se transformó como en la cara de un cerdo yo no sé qué significa eso no sé si Antonio Najera lo puede saber porque la verdad que lo estoy buscando significado y no lo encuentro si lo pasamos Antonio te mando un abrazo un abrazo gracias loco bueno el culto a San la muerte genera este tipo de grietas una vez que la petición es concedida dicen los que siguen a San la muerte la persona le cumple a San la muerte lo que le prometió entre las funciones del santo está a abrir caminos proteger a la familia proteger la vivienda y proteger el mal de ojo San la muerte les conté la historia cuenta la leyenda que a principios del siglo XVIII en tierras guaraníes un monje jesuita se apartó de su misión evangelizadora para curar a los indígenas y a los humildes acusado de realizar actos de brujería fue encerrado y aislado por un largo periodo ahí empieza la historia de San la muerte al señor de la buena muerte yo te invoco seguro de tu bondad hazle sentir el poder de tu guadaña por siempre jamás hazlo perdedor y no sigo más ese es un fragmento de la oración a San la muerte ¿qué pasa si no cumplís los santos que se alejan de lo institucional de la historia manifiestan su violencia de manera explícita castigando a los devotos cuando estos no cumplen sus promesas al santo hay que cumplirle dicen los seguidores de San la muerte ¿tenés alguna historia con San la muerte? 11 27 84 1073 hoy no estás solo la noche paranormal estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hashtag de 2024 pop radio hola Héctor buenas noches no sé si es paranormal pero bueno te voy a contar lo que me pasó una vez hacía poquito tiempo que había fallecido mi papá bueno yo me tenía que ir con mi hija a buscar una cosa yo tendría tres años cuatro cuatro años veníamos en el colectivo de noche tarde ya venía de la hora de un gran millón y en un momento me dice papá papá saludá al abuelo que te está saludando perdón perdón me emocioné entonces le digo ¿cómo es el abuelo? y le dije sí está acá en la ventanilla te está saludando te está esperando luego lo saludo entonces yo miro la ventanilla no veo nada obviamente y lo saludo le digo hola papá ¿cómo estás? entonces ella me dice te hizo así con la cabeza como diciendo que viene ¿no? me dice y se fue y bueno nada salgo que lo recuerdo todos los días me vuelve a pasar lo mismo un abrazo muy bueno en las historias contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor buenas noches te habla Gaby de Luano bueno mi historia empieza hace unos años atrás estábamos con unos amigos de Misiones estábamos tomando trajeré esa noche y en la casa de una vecina se escuchaba siempre pelea pero ese día se escuchaba mucha pelea y escuchábamos a la señora diciendo soltá a mi hija soltá a mi hija cuando vamos así vemos algo negro enorme enorme en ese momento no nos rescatamos que era algo enorme arrastrando a la nena de 6 años no tenía hace tiempo 6 años arrastrando a la nena por la calle y la señora atrás saliendo diciendo deja a mi hija deja a mi hija cuando nosotros vemos pensamos que era el marido de la señora y fuimos al choque a ayudar a la señora a ayudar a la nena cuando estamos llegando así vemos las siluetas a negra enorme y era el lobisón teniendo a la nena de la pata arrastrándola de las piernas arrastrándola hasta la ruta lo seguimos cuando lo seguimos tiramos un par de piedras para que suelte la nena cuando suelte la nena suelte la nena en medio de la ruta suelte la ruta y un amigo mío tina a tirarse a rescatar a la nena cuando tira a rescatarse a rescatar a la nena la saca a la ruta es justo pasa un camión cuando pasa el camión queremos ver dónde va el lobisón desaparece esa fue mi historia gracias radio esto es muy buena lo escucho hace mucho y saludos a todos gracias querido hola Héctor te escuchamos con mis hijos todas las noches te descubrí de casualidad porque a la mañana escucho a la negra y cuando me pierdo un programa lo escucho por radio cat y en las grabaciones de esa app te descubrí se lo conté a todos mis contactos creyendo que te había descubierto y resulta que todos ya te escuchaban desde hacía años Héctor te cuento hoy fui al cementerio a visitar a mi amigo yo no me acordaba dónde estaba enterrado lo empecé a buscar y no lo encontraba luego de buscar por varios lados paso por donde él estaba y no lo vi por esa casualidad me llaman por teléfono de una tarjeta pero para mí fue una señal de él que me quería decir que estaba ahí soy Juan gracias por estar del otro lado 11 27 84 1073 escribí la palabra vivo llamanos en twitter usamos un numeral de 20 a 24 pop radio hoy se va otro libro de la noche paranormal lo querés vos por qué te mereces el libro de la noche paranormal contanos en twitter numeral de 20 a 24 pop radio Héctor yo me merezco el libro porque por qué te lo mereces vos numeral de 20 a 24 pop radio ahí en twitter hola Héctor te voy a pasar mi historia que me contó mi papá una vez cuando era joven entraba en un colegio se llamaba Vías Navegables que estaba cerca casi del río acá en Corrientes y contó una vez que como siempre cuando eran jóvenes se ratearon una vez y salían a recorrer el río todo eso una vez que se van a recorrer entre amigos entre cuatro amigos van y como te cuento como el río o sea hay a veces que baja el río como ahora y se descubren muchas cosas o algunos cañerías esas cosas esos túneles que han descubierto llenos de basura y bueno recorriendo hacían la siesta ellos jugando ven a una señora ven a una señora como dicen acá ya que están hablando de la pora una señora blanca una viejita y caminaban muy despacito así y ellos en primera instancia se asustan y salen a correr porque le dio miedo y ellos decían que como es ahí cerca de donde estaban ahí estaba un psiquiátrico un manicomio para gente especial y ellos pensaban que bueno alguien que se escapó está buscando ayuda entonces no tienen idea ellos de tratar de ayudarla a la señora a la señora para ubicarle o llevarla a algún lugar intentan cuando van ella entra en un caño en una serie de agua subterráneo que es bastante grande que se puede pasar caminando y en ese ella pasa y una de las cosas que ella pasa estaba descalza y dice que lo primero que le sorprendió a ellos era eso que pasó estaba descalza y cuando baja todo sería el río queda vidrios mugre vidrios rotos y la señora caminaba tranquila como que nada le cortaba nada le hacía daño entonces ellos lo que entienden es bueno vamos a ayudarle a sacarle de ahí y lo que hacen es dos van a entrar por un lado y mi papá y el otro amigo se van del otro lado corriendo imagínense o sea cuando se van del otro lado esperan a que los otros dos amigos que entraron en el túnel sería en el caño de agua se van en busca de la señora esta y bueno lo que sucede es que se encuentran todos los amigos pero nunca salió la señora esta que le quisieron rescatar bueno esa fue mi historia y saludo de corriente hasta la medianoche escuchas a Héctor Rosy en la noche paranormal gracias a cada uno de ustedes por estar ahí del otro lado estamos en vivo hola Héctor soy Luis de Moreno una de las cosas paranormales que me ocurrió fue cuando nos fuimos a vivir con mi señora un duplex todo empezó a los primeros meses de mudarnos empezamos a escuchar ruidos a las 12 de la noche como si alguien estuviera moviendo muebles todos los días a la misma hora nosotros pensamos que era nuestra vecina que era nuestra amiga pero ella nos dijo que pensaba que éramos nosotros los que corríamos los muebles una tarde mi señora se fue a trabajar y yo me fui a recostar a la habitación que estaba en la planta alta me quedé dormido de repente siento que me pegan una piña en la cara me desperté pensando que era un sueño pero a los pocos segundos me pegan otra piña más fuerte todavía al no ver a nadie salté de la cama bajé corriendo por las escaleras y esperé a mi señora en la cocina ella llegó a las 22.30 le conté todo y ella me dijo que noches anteriores a ella le habían soplado la cara subimos y rociamos todo con agua bendita y rezamos dejamos de alquilar en ese lugar y al poco tiempo nos enteramos que el nuevo inquilino se suicidó ahorcándose sobre las escaleras esta es esta es la historia real de maldita radio del más allá en primera persona esta carta de Valeria me llegó hace un mes yo soy Pablo su hermano no se la mostré a nadie ni siquiera a nuestra madre porque esto la destrozaría ella está muy frágil desde que ocurrió todo tampoco a su ex pareja Emiliano aunque haya escuchado que lo están investigando en la justicia por la desaparición de mi hermana les transcribo lo que Valeria me escribió sabrán entonces por qué les cuento esta historia y por qué muestro esta carta Pablo sé que hace 20 días que me fui sin dar señales pero ya no me busquen les escribo para que se queden tranquilos todos en la paternal porque ya estoy en un lugar que llamo casa no es que no los quiera a ustedes pero acá estoy bien comenzó hace 3 meses estábamos en crisis con Emiliano peleábamos todos los días y él terminaba durmiendo en el living yo me quedaba en la pieza y como no podía dormir ponía la radio sintonizando algo de música terminé poniendo una en estática y con volumen bajo necesitaba pensar pero a la medianoche comenzó a dejar de hacer fritura y a sonar música no reconocí una sola canción pero me tenía hipnotizada con sus sonidos me quedé toda la noche despierta escuchándola hasta el amanecer ahí dejó de sonar y volvió a ser pura estática de nuevo las cosas con Emiliano ya estaban casi perdidas todos y cada uno de esos días solo ponía la radio cada noche esperando a escucharla algunas noches la señal era clara como el cristal pero otras apenas podía oírla a través de la estática pero estaban también las malas noches en las que no aparecía para nada siempre comenzaba por la medianoche esa melodía de la emisora de la nada y la radio empezaba a pasar más de esas hermosas y encantadoras canciones pero antes de que saliera el sol desaparecía dejándome sola en el silencio aunque Emiliano roncaba en el living yo me sentía sola y en silencio preguntándome si la escucharía de nuevo supe que yo no era la única que la había escuchado una mañana en la que salí a comprar el almuerzo encontré un cartel pegado en un semáforo escuchaste la estación de medianoche ¿sabés algo de ella? por favor llamanos debajo había un número de teléfono de línea aquellos antiguos aparatos fijos que ya nadie tiene lo agendé y seguí mi camino no sabía si llamara ese número tenía miedo cuando llegó Emiliano del trabajo para almorzar discutimos por última vez a la vuelta del trabajo él se llevaría todas sus cosas y se iría a vivir temporariamente al departamento de un amigo en Villaluru hasta que encontrase su propio hogar me la pasé toda la tarde y parte de la noche llorando con la radio encendida sonando a pura estática pero toda la tristeza se me fue cuando a la medianoche comenzó a sonar otra vez aquella emisora de radio hipnotizando y tranquilizándome con aquella música que jamás reconocí entonces lo decidí al otro día llamaría aquel número telefónico después del almuerzo llamé haciendo que mi número figurara como desconocido me atendió un contestador automático me pedía que dejara mi número de teléfono que a la brevedad se comunicarían conmigo se hacían llamar la banda de la radio de medianoche me resigné y les dejé mi número de celular a las 7 de la tarde una chica llamada Laura me llamó me dijo que aquella radio rara sonaba en varios países no solamente en Argentina ella me contó que era de quemu quemu la pampa y todas las medianoches le pasaba lo mismo que a mí la estática cedía a la música hipnótica y desconocida sin ningún locutor para después desaparecer ni bien aparecía el sol en el horizonte me afirmó que aquellos que encontraron la estación terminamos recorriendo el mundo o aunque sea el barrio o la ciudad en búsqueda de otros como nosotros buscando respuestas desesperadamente donde no la sabía porque todos sabíamos exactamente lo mismo nadie sabe dónde está la estación ni qué es nadie sabía nada de aquella radio yo necesitaba ir a las fuentes pero nada es para siempre ni siquiera la más maravillosa música que escuché en mi vida que era la que salía de aquellos parlantes una noche sucedió algo más extraño la música terminó y una hermosa voz de hombre empezó a susurrar números y letras 33 10 S 61 05 0 ¿qué significarían esos números? y la S y la O repitió esto tres veces la llamé a Laura aunque fueran las 3 de la mañana le pregunté si escuchó los números y las letras pero me dijo que no que nada más la hermosa música de siempre colgué y me puse a pensar 32 10 S 60 05 O ¿y si la S y la O significaban sur y oeste? claro eran 32 grados 10 sur 60 grados 05 oeste eran la latitud y longitud las coordenadas de un lugar y no de cualquiera sino de la radio seguramente lo pude buscar en internet era de una localidad al noroeste a 325 kilómetros ¿por qué lo habré escuchado solamente yo? ¿acaso era un mensaje exclusivo para mí? desesperada junté lo mínimo me subí a mi viejo auto y dejé Buenos Aires la ciudad se iba haciendo más baja los suburbios se volvían pueblos pequeños los pueblos pequeños se convertían en pueblos muertos y estos en puro campo finalmente el camino terminó cuando pasé aquel pueblo cercano a las coordenadas que emitió la radio y el campo se hizo cargo del paisaje seguí adelante no me importaba nada salvo conocer aquella radio que era dónde estaba por qué emitía aquella música y por qué me había emitido aquel mensaje a mí llegué al lugar ya tarde en la noche era un paraje desolado sin más luz que la de la luna en la que emitía la breve construcción que estaba junto a una antena de emisión de radio no se veía a nadie fuera ni dentro a mi alrededor había ruido de insectos y animales que desconocía me bajé del auto y me dirigí despacio a la puerta me fijé si estaba cerrado con llave pero el picaporte se dio no bien lo giré así que entré estaba todo a oscuras iluminé con una pequeña linterna a pilas mientras caminaba por un oscuro y abandonado pasillo pensé que no llegaría más pero tras una puerta estaba el estudio apenas iluminado no había nada salvo una consola un micrófono y una silla allí estaba sentado un hombre con el pelo blanco operando la consola de espaldas a mí tenía los auriculares puestos y el micrófono omnidireccional frente a él el hombre volteó lentamente para mirarme era esquelético más fantasma que cadáver contento sonrió ahora podés tomar mi lugar estás tan muerta por dentro y por fuera como yo si tenés mi suerte te van a tocar muchos años acá pero lo vas a disfrutar bienvenida a la fuente terminó de decir esto y se desmoronó en polvo me sentí hipnotizada de nuevo me senté en su butaca y me coloqué los audífonos me quedaron como si fueran hechos para mí accioné el botón y la música llenó mis oídos más clara y más hermosa que antes los fantasmas de los anteriores viejos operadores me rodearon entonces supe que estaba en casa que ahora soy uno de ellos y que no me iré hasta que otro me revele porque estoy muerta de felicidad aunque muerta literalmente me iré como él sonriendo y volviéndome polvo tras leer esta carta pensé que nada tenía sentido Valeria estaba pasando por un momento depresivo de hecho se encontraba medicada cuando terminó con su expareja y tengo entendido que en los últimos días no estaba tomando su medicación por eso confío en Emiliano y no le conté nada a nuestra madre porque temí lo peor que Valeria se hubiera suicidado hicimos la denuncia por averiguación de paradero pero no hubo respuestas pero cuando esta carta llegó se me abrió una luz pensé que si tal vez hacía el mismo rito que ella quizás encontraría las verdaderas coordenadas me fijé en internet en ese lugar no hay absolutamente nada salvo puro campo es cierto que cerca hay un pueblo como ella dijo en la carta que había se llama Fuente queda en la provincia de Santa Fe tal vez a eso se refería con volver a las fuentes pero no tenía sentido si la radio era escuchada en todo el mundo por aire y no por internet cuando le conté esto a Emiliano desapareció abandonó la casa misteriosamente todos sus documentos estaban ahí no se llevó dinero ni ningún objeto cruzó la frontera de manera ilegal creemos que está en Paraguay por qué se habría ido él asesinó a mi hermana e inventó toda esta historia de la carta mi hermana efectivamente se volvió completamente loca y se suicidó y para que no la busquemos envió esa carta a mi hermana a mi hermana la asesinaron en el viaje y alguien nos envió esa carta con una broma macabra o efectivamente la maldita radio del más allá existe lo duermo desde esa noche todas las noches busco en el dial que aparezca esa música y les aseguro que no voy a parar hasta encontrarla esta historia es real historias reales contadas en primera persona la noche paranormal vale Héctor llegamos a las 12 paranormal Gustavo paranormal hola Héctor llegamos a las 12 paranormal te cuento estuve de vacaciones en Ushuaia mi prima que vive allá me contó que trabajó en el presidio de Ushuaia que hoy está devenido en un museo y me contó historias tremendas que se te despegan los músculos del cuerpo por lo que contó te voy a decir algo no voy a contar nada ahora porque eso que me contó me inspiró para escribir una historia central que lo voy a mandar al mail para que quede inmortalizada con tu voz en una en una historia central ya le puse título espectro del fin del mundo en primera persona esta historia es real un saludo Héctor te sale bien guachinel esta historia es real nos vamos llegamos a las 12 de la noche en la república argentina gracias por acompañarnos cerramos el miércoles 10 de agosto si quieren usando si quieren seguir usando el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio pueden hacer maratón de la noche paranormal todo el mundo suscribirse a mi canal de youtube Héctor locutor Héctor locutor apreta el botón de suscripción toca la campanita de notificaciones suscribite gratis a mi canal de youtube para hacer maratón de la noche paranormal y ponerte al día con los programas viejos sígame en instagram Héctor locutor ok a ver quién me sigue ahora casi a las 12 de la noche de este miércoles 10 de agosto del 2022 metete ahora en mi instagram si tenés teléfono a mano agarra el teléfono seguime en instagram tengo la tilde azul la tilde verificada arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok seguime ahora en instagram y mandame un mensajito aboneo aboneo Gracias. Gracias.